Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por Smart Gas, tu gastroninera de confianza. Carga inteligente, carga Smart Gas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no, el día de hoy ni pa' qué introduzco al invitado, ya saben quién es, ya lo vieron aquí en el título del video, ya lo vieron en todas las redes sociales, en las fotos, en Facebook, Instagram, TikTok, MySpace, High Five, Metro Vlog. El día de hoy, pues, elote, el bárbaro. Javier, ¿cómo estás? Qué tranza, estoy muy bien, muy bien. Pues qué bueno que te da la oportunidad de platicar. Sí, la verdad, estoy escuchando algunas platiquillos ahí que tenías en internet, acerca de las colaboraciones que mencionabas. Decías que te empezaste a aislar un poquito de, ¿cómo se dice reach out? De buscar a gente por el hecho de que a veces sí se hacían los proyectos, a veces no, y a veces te decían sí y luego te dejaban ahí con la mano colgada. Y palabras tuyas, dices que es algo humillante y que es de lo más culo que te pueden hacer, porque es como dar la mano y que no te la respondan. Y me da gusto que me hayas aceptado esta invitación y, pues, que se haya armado, ¿no? Que al fin se haya armado, después de mucho tiempo. Este, no, sí, y realmente se pudo haber armado antes si no estuviera tan ocupado en un montón de cosas, ¿no? Sí, ahorita, ¿cuál es tu proyecto principal? Sé que estás escribiendo cuentos también por ahí. ¿No sé? ¿Relatos? ¿Relatos o cuentos? Sí, son relatos. Son en la disciplina de cuentos cortos. Empecé ahí en Recio, luego me cayeron otros proyectos y otras cosas y me frené. No fue un frenón creativo, sino que realmente… Un frenón productivo, ¿no? Un frenón productivo. A veces son frenones sociales, otras veces son frenones económicos. Es decir, que tengo que dedicarme a conseguir el recurso. Primero lo que deja y luego lo que aprendeja, ¿no? Así como conocemos coloquialmente. Y andando en eso fue cuando empecé, cuando dejé de escribir, dije, bueno, ¿sabes qué? Pues yo toda mi vida, bueno, no toda mi vida, hace 17 años para acá trabajo en medios de comunicación. Hice cabina de radio unos años. Ahora hago locución, pero de estudio. Del lotazo. Exacto. Y otras cosas, ¿no? Producciones ahí en Grupo Chaves Radio. Sí. Y bueno, si yo tengo la habilidad para hacer radio en vivo, por ejemplo, pues ¿por qué no hacer un podcast así rápido, no? Sí. Y así fue como nació. Y salió algo de lo que yo ya conozco, que eran los señores raperos enojados, ¿no? Sí. Los señores raperos enojados del rap. Y digo, ¿no? No me refiero a señores raperos únicamente a los que rapean, ¿no? Sino señores, a los que les gusta el rap, que son los más, ¿no? O sea, son los que más se enojan. Que también se da con los del rock, ¿no? El rock alternativo, el rock en español. Sí, sí. Debe de haber un señores enojados del rock. Y señores enojados del metal también. ¿Qué vas a saber de rock tú, chamaco pendejo? Chamaco pendejo. Es así, haciendo, acentuando las consonantes. Pocas y fanes acá. Sí, las consonantes. Tú vas a saber de los héroes del silencio, chamaco pendejo. Sí, sí, gran personaje ahí. Pero bueno, antes de meternos en materia. Tengo una pregunta que a lo mejor yo estoy mal preguntando, porque nunca se la ha hecho nadie. Pero al estar investigando acerca de, pues, tu persona, ¿no? Pues también conviviendo con el Snog y con varios freestylers de aquí. Tu nombre me llegó hace mucho tiempo, pero nunca yo lo había visualizado que se podría hacer esto. Y sinceramente, el Snog me ha hablado muy frío. Así de que, oye, pues, si él aceptó venir a tu programa es porque él vio algo. A él no le gusta el desmadre, así. También él conociéndote, pues, lo que te conoce. Que la verdad no sé cuánto o hasta qué, o qué tan trans, qué tan, qué tan a fondo te conoce vaya. Y también me preguntaron que si me habías cobrado. Y yo dije, no, pues, la verdad nomás le mandé un mensaje y dijo que sí, mono. O sea, entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué viste aquí? A los que te preguntaron, a los que te preguntaron que sí, que sí cobro. Sí. A eso les voy a cobrar porque luego. Que no fue el Snog. Queda aclarar, no fue el Snog. ¿Sabes qué sucede? No, él me había invitado a uno que sí, yo le había dicho que sí, pero no han cuadrado los tiempos. ¿A lo del RCE o qué? Sí, yo estoy. O a un podcast. A un podcast. Ok. Este, le dije que sí, pero nunca cuadramos fechas, estamos pendientes, no pasa nada. Pero luego sucede que salgo en un podcast y me están invitando a otro, y 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 a otro. Son como que por rachas, ¿no? Por temporadas. Pero este, no, o sea, yo lo que vi aquí en este podcast, pues, es más que nada la seriedad, ¿no? El formato, esto, pues, es, está preparado. Y además, se tocan temas muy amplios y muy diversos, pues. Y la, la, eso es lo que enriquece la conversación. Sí. ¿No? Ese, y por eso me pareció interesante. Ok. Pues, muchas gracias, ahora sí. ¿Y qué, qué, qué tanto sucede esto a la hora de colaborar, ya metiéndonos más en materia de colaboración musical con, con, con la gente que te ha tocado experimentar? Ya, ya mencioné que, que a veces te dejan la mano estirada y que, pues, es bastante humillante. Sí, lo, lo que pasa es que yo desde hace ya mucho tiempo no, no invito gente a colaborar a mis canciones. Yo prefiero colaborar con ellos. Con otros. Que a, este, que a ir a tocarles la puerta. Me tiene que, este, parecer muy interesante y parecerme también muy factible que pueda suceder. Y luego otra cosa, ¿no? Que las colaboraciones no son indispensables en el hip hop. O sea, son algo muy característico, algo muy principal, pero la gente lo ve como algo ya obligatorio. O sea, ahorita, ahorita, ahorita está principalmente el medio moviéndose a través de esto y, a veces, es como, ok, pues sí, colaboraste con este, con este, con este, pero tú, ¿qué me propones como artista independiente también, no? Exacto, exacto, exacto. También deja ahí a la especulación de la gente qué tanto trasfondo tiene la producción del artista si solamente se basa en colaboraciones a través de su carrera. Exacto. Yo tengo, este, con Eric tengo dos colaboraciones con Alemán para sus proyectos. O sea, él no tiene, no tengo ninguna colaboración para mis proyectos, ¿sabes? Entonces, yo con gusto colaboro con él. Y si en algún momento yo requiero, este, una canción, que él participe en una canción mía, yo le toco la puerta y estoy seguro que sí brinca, pues. Pero no soy yo de los que anda viajeroso. Viendo. Sí. Viajeroso. ¿Por qué? Porque, mira, pueden pasar dos cosas. Una, que, por decirte que sí, te tienen con cualquier verso. Ok. Y que no tenga el mismo nivel de energía o de pasión o de entrega o de compromiso que el, que tu proyecto, ¿no? O que no vean el proyecto tan serio como tú. Sí. Y la otra es que, pues, les valga tres toneladas. Sí, o que nomás digan, el elote está en mi currículum y ya. Y se respetan, ¿no? O sea, es, para mí eso es muy, muy respetable. Entonces, yo, yo por autodeterminación digo, ¿sabes qué? Más que cuando realmente quiera, este, una colaboración, voy a tocar la puerta y voy a preguntar, si te interesa, ¿cómo, cuál sería la forma en que sucedería, ¿no? Porque a mí el que me pregunta, oye, carnal, este colado, sí, ¿cómo no? Aquí te va la tarifa, ¿no? Y ya, este, si realmente la tarifa no es para yo llenarme de dinero, ¿no? Es para, para que quien, este, va a trabajar conmigo realmente le meta seriedad. A la, a la gente, a los artistas, este, intermedios o que vienen, este, tomando ya, empezando a tomar en serio su carrera. Y ahora es con una tarifa prácticamente simbólica, ¿no? Sí. Y, y hay quienes dicen, no, es que, qué, 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 es que estamos iguales. Sí. Bueno, pues, está bien, o sea, realmente. Otros dicen, no, que está muy caro. Pero, no, lo que pasa es que no lo puedes pagar. No, no está caro realmente, ¿no? No, pues sí, ¿no? Sí, y a mí me pasa, ¿no? Sí, sí. Yo veo, a veces yo quiero una, una MacBook Pro con. Sí. Un chingo de. Con infinidad de cosas, ¿no? Sí, un chingo de. Un chingo de. De RAM y todo el rollo. Que huele. Ay, cabrón, no la puedo pagar. Nunca digo. Está caro. Pinche, pinche Apple, que, que, que caro me das las, las cosas. Que luego, creo que sí las dan, ¿no? Sí, 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 sobre todo el iPhone, ¿no? Yo creo que ya el iPhone está demasiado prostituidísimo. Y, y ya no, sí, te valen dos carros usados. Exacto. De nuevo. Y, ¿qué te propone? Pues nada, exclusividad en ciertas aplicaciones. Y ya. Sí. Y ya. Y estar de esclavo ahí bajándolas a pinches actualizaciones. Sí. Y descontinuándolo a los cinco años. Y acabándote la pila en un mes. Sí. Sí, la verdad es un abuso eso, pero, pues, no sé cómo logra todavía. No sé cómo ha logrado mantenerse sobre toda esa franquicia que yo creo que es. El hype. La parte más fundamental de eso. El hype. A la gente le gusta la moda, dirías tú. El hype. ¿Tú ves esto de las, de las maneras serias de ver las cosas como algo que siempre ha existido? ¿O ves una, una, una diferencia en las brechas generacionales? Mira, siempre, siempre ha existido. A veces a, a las personas no nos, no nos interesa la historia hasta que nos, nos damos cuenta que ya somos parte de la historia, ¿no? A ver, ¿cómo estás? Sí, mira, eh, cuando, cuando estamos morros, no, no nos importa el pasado, no, no nos importa de dónde viene esta interfaz, este celular, este trípode, no, no nos importa. Para nosotros, se acaba de inventar y lo acabo de agarrar y está bien chingón. Estoy en la alberga, lo acabo, lo acabo de agarrar, ¿no? Pero ya que, eh, te empiezas a madurar un poco y te interesas por las cosas y te empiezas a preguntar, oye, ¿por qué no me duran estas madres, cara? Sí. ¿De dónde viene esto? Entonces, ya te das cuenta que desde el, desde el güey que inventó el foco, la bombilla. Sí, ya venía la idea de la obsolescencia programada. Exactamente, bueno, ahí fue la primera bronca, es el ejemplo más visible, ¿no? Porque esos, es los primeros focos, que yo todavía ni nacía y me faltaban un chingo de generaciones por nacer, duraban un montón, o sea, eran duraderos. La gente que dice, es que antes las cosas duraban, es cierto, es cierto, o sea, ha sido... Eso sí se lo podemos atribuir a los señores raperos. Sí, porque, porque eran materiales de mayor calidad, había menos competencia y a como se ha ido, este, yendo más hacia el capitalismo todo, todas las cadenas de producción. Al consumismo. Sí, exactamente, o sea, mira, esto que estamos tomando nosotros a lo mejor está embotellado, ¿no? Sí. Y en la botella te trae una fecha de acudicidad que te caduca el agua, güey. ¡No mames! Estoy enrandome eso, ¿no? No, o sea, está bien cabrón. Te caduca por cuestiones de que... De la botella, no del agua. No, ni de la botella, carácter. Ni de la botella. No. Lo que pasa es que, y lo decía este Anthony Bourdain, un chef y periodista de comida que lamentablemente se suicidó hace como unos cuatro años, cuatro o cinco años. Ok. Ese güey, después de, padecía depresión y en una de esas no la soportó y se dio piola, ¿no? Este vato hizo el último documental, creo que se llamaba Wasted, algo así. Era sobre la comida y decía, el agua no caduca. Lo que pasa es que tú llevas un montón, llevas unos, este, unos racks, ¿no? Unos bonches de agua al súper, ¿no? El del súper te lo recibe y tú te vas a seguir produciendo más agua. Si no te termina de vender esas botellas de agua, tú tienes que llegarle con agua nueva. Y esa, pues, o rematarla, o destruirla, o venderla, o tirarla. Y lo mismo pasa con el tomate, con... Con todos los productos que vemos en el supermercado. Que la neta es un negociazo por un supermercado. Tú nomás cobras que TED la publicidad y ya. Sí. O sea, imagínate que, pues, las zanahorias se empiezan a marchitar. ¿Qué hace la gente? Las tira. Sí. Déjala que se termine de marchitar y que se seque. Y luego la conviertes en polvo. Y sigue siendo la zanahoria con todos sus nutrientes. Nomás lo que se le va es el agua. Es lo que se le evapora, pues. Y la gente se espanta. ¡Ah! ¡No sirvas! ¿Sabes? Sí. Entonces, toda esta vueltota que te doy es para... Para precisamente para eso, ¿no? El... El valor de las cosas. El valor de las cosas proviene desde... Como desde los años 60, 70. Lo que es el tema de ponerle fecha de caducidad. Y la obsolescencia programada. Pues para que uno esté también, ¿no? Siempre al tiro, soltando. Y fíjate cómo nos comportamos los seres humanos, ¿no? Uno cobra su lana el día 15. Los que trabajamos en el sistema asalariado también. Sí. Y ya está buscando a que lleguen los otros 15 días para hacer más feria, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque nuestra feria va... Lo que nos llegó hoy va a ser obsoleto de aquí a una semana o 10 días. O a lo mejor al día siguiente, ¿no? Depende cómo uno los administre. Entonces, también va a la par, pues. Y a ese ritmo uno también produce y trabaja y entonces impulsa a que los güeyes que hacen agua... Que sigan haciendo lo mismo. Exacto. Es un sistema bien, o sea... El welcome to the machine de Pink Floyd explicado en 5 minutos. Bien pulido. Y sigue maquilando. Y va a seguir maquilando. Claro. Va a seguir maquilando. Pero, o sea, ¿en qué sentido esto está infligido en los jóvenes hoy en día? ¿Tú ves un problema con la juventud de hoy en día? No, pues yo creo que el problema no de los jóvenes de hoy en día, sino de los jóvenes de todos los tiempos. Ok. Todos los que han, hemos sido jóvenes. ¿Y los que van a seguir? Sí. Es que... Pues mientras lo somos, nos vale un chingo de verga todo, pues. ¿No? Sí. No prestamos atención a ciertas cosas porque además... Y está bien. ¿Por qué? Porque como no nos afecta, hasta que no nos empieza a afectar, empieza uno a preguntar. Ah, chingo, ¿pero por qué haciendo? ¿Quieres saber cuánto gano? ¿O quién me depositó? Toda la gente en redes sociales dice, depósitame 30 mil. Depósito en día. Sí, mon. No seas mamón. Que no te depositen. Mejor que te lo traigan de efectivo. Claro, piden dinero así en cash, güey. O piden bitcoins o algo, ¿no? Sí, mon. En el FTS. Sí. ¿Por qué? Porque el primero que va a decir, sí, sí, depósitale es el SAT. A gusto. Sí. O depósitame en pagos de 4,999, pero un chorro. 30. 30 mil bolas ahí. Uy, de ahí me van a tocar como unos 12. Sí. A ver, Saga, ¿qué es eso? Ay, no. La gente sí, este... No sé. Yo la verdad, viendo videos acerca de este tema, de la manera de ver el mundo como jóvenes, me topé un podcast de uno de los de Shark Tank. Ajá. Que menciona que a los jóvenes de ahora, pues, los veo más conscientes sobre todo de las cosas que nos están causando problemas, como esto de la obsolescencia programada, la contaminación, etcétera, etcétera. Que vienen generaciones que nos han estado dejando con menos recursos cada vez más. Así es. Y que cada vez vamos concientizando más la importancia de las cosas que tenemos para poder, pues, vivir, ¿no? Que mucha gente dice, ah, se están acabando el planeta, güey, el planeta va a seguir existiendo, viva el humano o no viva el humano. El planeta nos va a acabar a nosotros cuando le dé su gana. Sí, es. O sea, el que va a la hermana es el humano. Sí. Así de sencillo. Entonces, él dice que el único problema que le nota a la juventud hoy en día es la inmediatez. La necesidad de tener todo, o la costumbre de tener todo al antojo, ¿no? Y vemos, pues, muchas veces el ejemplo de que estás en Facebook, te aparece un anuncio y dices, ah, sí, es cierto. Se me antojaba eso. Gracias, Facebook, por recomendarme ese juego de golf para el baño mientras estás cagando. Sí. Entonces, lo compras y te llevas al día siguiente y ya. Y no haces nada al respecto porque no te costó un trabajo el tenerlo. Así es. A eso es lo que quería llegar con esto de la música. O sea, ¿tú ves una similitud con este tipo de situaciones de la inmediatez a través de la música? ¿Crees que haya cambiado? ¿Crees que haya existido desde siempre? Sí. No, ha ido evolucionando. Ahorita que me manejaba para acá, venía monitoreando una de las estaciones a las que le produzco. Sí. Venía escuchando la canción de Los Tigres del Norte. Dije, esta canción, cuando salió fue un chingadazo, ¿no? Pero aparte duró programada como en alta rotación, como unos cinco años, creo. Ahora ya no sucede eso. Más, es raro si te encuentras ahorita en la radio botella tras botella. Sí. Con Nodal. Que también fue muy criticada, pero sí, el buen ejemplo es de ahí. Pero cuando recién salió, te la encontraste los primeros tres meses y eso es un chingo de tiempo, te la encontraste en programada, ¿no? Sí. Entonces, no, o sea, que va de cinco años programada casi todos los días a un tiempo de vida realmente corto en los medios de comunicación formales, ¿no? Entonces, el fenómeno de la inmediatez no tiene la culpa los usuarios o quienes se van este, aficionando a lo inmediato, ¿no? Los morros, por ejemplo, no tienen la culpa de eso. Lo que pasa es que ellos agarran lo que está ahí. Los que cultivan el modelo o que empujan las cosas hacia la inmediatez son los adultos. Los adultos somos los que andamos buscando ver cómo jalamos carretadas de dinero a nuestro negocio a cosillas de lo que nos importa verga, ¿no? Sí. Entonces, y luego nos andamos quejando de que, ay, es que me morro, que no me hace caso, que ahí está, trae los audífonos todo el tiempo y pa, pa, pa. Pues es la que hay. Y vemos cada vez la capacidad de retención de las nuevas generaciones más corta, ¿no? Es más corta y por eso es más corta el impacto que puede tener un lanzamiento musical. Sí. También depende del tipo de contenido, ¿no? Sí, claro, claro. Todo es relativo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, este, ¿no? Yo, por ejemplo, yo pudiera poner a Kanye West. Sí. Él sacó un álbum, sacó Donda, por ejemplo. A mí no me gusta Kanye, pues, pero es popular. ¿No te gusta él como músico o él como persona de la figura pop? Ni como músico, ni como persona, ni como productor. No, no me parece la gran cosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él le es? Lo que no me gusta es la levadura que le ponen. Es bueno. Ok. Pero no es el genio. El nuevo dios, como se dice. Sí. No es el genio revolucionario. Oye, es un tipo que saca, que se alía con Adidas, creo. Saca unos tenis horribles. Sí. No, los suyos, los Yeezys. De esos, pues. En un Yeezys, sí. Y luego sacó su marca personal. Exactamente. Y es que se cotizan por su popularidad o por su relevancia. No porque estén bien chingones o porque sean cómodos o por el costo-beneficio. No, es por este... Por el estatus, como decíamos ahorita, del iPhone, ¿no? Yes. Entonces, ah... Sí. No notas que haya una verdadera validación dentro de su contenido como músico, como para que la gente lo idolatre a la altura que lo hace. Exactamente. Está sobreestimado. Y hay de pronto productores que son muy buenos, muy prolíficos, pero muy discretos. Y ganan un billetón, pero no andan ahí parándose el culo. Sí, como Max Martin, ¿no? Que tiene un montón de hits a nivel mundial número uno. Y ahí está calladito en su casa a gusto. Exactamente. Sin ser molestado por nadie. Este dato está pirata, güey. Ken está pirata. Luego no se medica. Luego tienes todos estos efectos de la fama y esto y lo otro. ¿Qué haces? La cagas. Sí. ¿Y qué pasa? Que llamas más la atención y la vuelves a cagar. Yo creo que eso no es sano para nadie. Ajá. Y ya la cagas con intención de hacer eso. Exacto. O sea, y terminas embarrándola. Te convierten en otra persona. Sí. Que es muy probable que sea en una persona en la que no te querías convertir. Sí, puede que llegue un punto de tu vida que digas, oye, a lo mejor estoy cagando macizo y ya la embarré. Ya no puedo cagarla más. Exacto. Ya tengo que cagar la onda, ¿no? Por eso se van un chingo de artistas relativamente jóvenes, ¿no? Sí. Que caen en la droga, que caen en el alcohol. ¿Por qué? Porque no aguantan el resultado de lo que ellos provocaron, ¿no? Que a final de cuentas también tiene que ver con el círculo social en el que te encuentres. O sea, mucha comparación con esta gente de fama también se podría traer como que lo local, ¿no? Por ejemplo, vemos el típico ejemplo mediático del estudiante que juega a fútbol americano en Estados Unidos, que es el mejor en las clases, que tiene a la novia más guapa y así. Y Franco Escamilla precisamente dice, güey, esa madre es demasiado poder. Esos güeyes siempre terminan bien jodidos cuando crecen. Acabados, güey. Y yo digo, pues sí, a lo mejor sí. Y lo vemos reflejado también en la música. Artistas como Justin Bieber también, que fue muy criticado a lo inicio y se metió en pedos. Porque a lo mejor también nadie le decía, eh, güey, te estás pasando de verga por quedar bien con él. Claro. Ahora es Mr. Bieber, ¿no? Sí, ya. Que igual la sigue cagando. Es un señor sí, la sigue cagando, pero ahora ya no se lo aplauden porque ya no está morro, pues. Ajá. Ya no se la dejan pasar, ¿no? Ya lo quejan. Ya ves que hay gatitos que están chiquitos, están curiositos, ¿no? O perritos, pero ya crecen y, ay, cabrón. Sí, al principio, ah, sí. No, me estoy jugando mientras le muerden, ¿no? Y ya no traes como que ya llégueselo. Sí, sí. ¿Qué más? Te llama la atención del medio en ese sentido. O sea, ¿qué has presenciado tú a lo mejor en un punto de tu carrera como músico? O como, no sé cómo se le diga. De hecho, C.Can dice, güey, la neta, el rapero es la única profesión en la que te dicen músico y cantante cuando no eres ninguna de las dos. Sí. Bueno, hay quienes sí saben de música, sí. Cuando menos dominan la teoría musical y saben unos elementos y tratas de componer tus propios instrumentales. Pero no, no en la mayoría de los casos, ¿no? Ahí están. Ya cayó en una feria. Crack. La gente, la gente que no. Otro podcast, güey. Sí, güey. Es el podcast de los jugadores. Bueno, el, el, estábamos en... Ay, qué buen blooper. Interrupción de signos aquí en el programa. Sí, claro. Pero sí. Está la cosa. Estamos hablando acerca de... Ah, cómo... No, o sea, ahí se habla de... Ah, bueno, de los músicos que no son músicos. Sí. De alguna manera, pues no somos ni músicos en general, en bulto. Ni somos ni músicos, ni somos poeta, ni somos este... Compositores. También dijiste que tú no eras. Tú te reclamaste eso. Ni este... O sea... Ni artista. No, pero somos como que los chicanos de la música, ¿no? Ni somos de aquí, ni somos de allá, ni nada. Ok. Pero al mismo tiempo, creamos una influencia. O sea, el que tú estés viendo colaboraciones más comúnmente en otros, este... Voy a silenciar al señor que es... Ella, ella... Saludos a doña Renée Morgan. Ella tiene la, la, el... La facultad. De intervenir en los momentos más inoportunos. De hecho, anoche la silencié como ocho horas. Y yo creo que se le acaba de quitar el, el, el silencié y ahí me está muercando. Pues bueno, este... Mientras... Durante... Para recordarles que le den like a este maravilloso contenido de internet generado semanalmente para ustedes. Gracias por sintonizarlo. Pueden checar la mercancía del canal en las plataformas de redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube, MySpace, MetroFlog, HighFive, TikTok y, eh... YouTube. Mirk. Yéndonos bien lejos para atrás. Amén. Eh... Y pues sí, continuamos. Ahora sí. Sí. Entonces te digo... Generaron este, esta colaboración. Este, este, este mundo también. Este mundo, o sea, que, que la cultura pop haya, este, adoptado el tema de las colaboraciones y que se vea ya como algo muy común, muy normal, eso proviene del, del, del hip hop. De ahí nació eso, fue la, la, la semilla fue a partir de ahí. Es donde, es donde se empezaron a dar... Con quiénes. De manera más natural, ¿no? No, pues imagínate, o sea, nos podemos ir a el, el disco, uno de los clásicos de Dr. Dre y otro de los clásicos de, eh, este dúo de Atlanta, Outkast, estaban repletos de colaboraciones, tanto The Chronic del 92 de Dr. Dre, como el Southern Playalistic Cadillac Funky Music de, de, de los, eh, de Outkast, estaba lleno de, de, de colaboraciones. Entonces, ya venía desde, desde los ochentas, noventas, pues, juntarse a colaborar, ¿no? Sí. El rock and roll lo empezó a hacer de alguna manera. Antes le llamaban duetos, vamos a hacer un dueto, vamos a hacer un dúo. Sí, sí, es cierto, es cierto. Entonces, y, y ahora al decir, ah, es que una colaboración con esto, ay, que una colaboración. O sea, suena más, más acá, nada más con que falta algo. Sí, entonces, eh, eso se lo deben al hip hop, y, 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 y está, a mí me causa mucha, mucha, este, gracia y mucho orgullo pertenecer, ser parte de, de una, de un átomo, ¿no? De lo que es, este, la cultura del hip hop mundial. En que, quienes no creían y daban por muerto este género, después del primer año que tocó las, las puertas del mainstream. Pues, se terminó convirtiendo en el, en el rock and roll de los noventas, de los dos miles y de los dos miles veintes. Pues, nada más hay que ver lo que me van a regalar de cumpleaños en el, en el Super Bowl. Pues, sí, ¿no? Y, al principio, también fue parte de un movimiento, con un, con un giro, y esas colaboraciones se fueron como que tomando de la mano para, para pro del movimiento. Y lo mismo pasó en Woodstock, cuando estaba todo lo de las guerras, con Jimi Hendrix, con todas estas gentes. Que, que, mucha de la crítica que hacen la gente con la que platico, fanática de la música, es que, güey, pues, tienes ahí todas las bandas en Woodstock, todas haciendo este movimiento, una generación de artistas fenomenales, y aquí tenemos en México a Tim Birich. Y a menudo. ¿Cómo fue? O sea, ¿tuviste un problema así? ¿Sí fue plática entre ustedes en ese momento? Lo que pasa, lo que pasa es que, eh, siempre es, eh, este tipo de, de, de la, de la cultura de la música, eh, nos lleva a, a los medios de comunicación que teníamos en, en aquellos años. Entonces, es un, es un, es una muletilla, es un cliché todavía decir, eh, sí, pues, es que, Televisa. Sí. Es que, la, la televisión a pendeja. Pues, ya estamos en redes sociales, y estamos en otros espacios, y la gente sigue peor, o sea, no mejoró. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que la culpa no era de, 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 de las televisoras. Sin embargo, las televisoras, sabedoras del poder que tenían, Televisa tenía un programa, de, el, el programa de Payola más importante de América, creo yo. Que era siempre en Domingo. Tenía unos artistazos, ¿no? Sí, sí tenían, sí tenían mucho talento, pero para poder pegar en México, Camilo Sexto, los, eh, europeos, los, los sudamericanos, tenían que pasar por. El filtro. Por el filtro de siempre en Domingo, recibir la patadita, porque les da una patadita, ¿no? Como de lanzamiento de su carrera, aunque ya tuvieran carrera, este, Sí. Empezada desde hace mucho. Raúl Velasco. Y la gente se los compraba, o sea, las risas grabadas y los aplausos grabados, él los tenía en público ahí, los tenía programados para que, para que le aplaudieran y los, los adularan. Y entonces, este, pues de esa manera se fabricaban los artistas. Entonces, si llegaba un producto que visualmente la televisión funcionaba como menudo, pues lo convertían en una fiebre, pues. Sí. La onda vaselina, que lo fue 7, lo timbiri, ah, no, antes timbiriche, después esto, después otro. Todos esos, eh, eh, productos de la televisión. El, el mismo Sergio Mayer, creo que lo dijo, el, el exdiputado, de, que era, ex de Garibaldi, dice, no, a nosotros nos llamaron de España porque era un proyecto de España, ya estaban las canciones, ya estaba todo listo, no. De hecho, las grabaron otros, dice, las canciones. Entonces, nosotros nada más fuimos a, a aprender la coreografía y a tratar de cantar. Eventualmente terminamos cantando las canciones ya, este, en vivo, a, este, porque estaba muy sencilla. Entonces, hay un chingo de productos que salieron en, en México o aquí en, en Hispanoamérica por, debido a, a, al poder de, de los medios de comunicación, pues. Sí, al monopolio de la televisión. Sí, y ahora que ya se han roto esas barreras y esos filtros, pues ahora sí, el que. El que destaca es por algo, ¿no? El que destaca, ya sea que es porque, o sea, agarró un buen padrino, porque le chingó por su lado, porque encontró la fórmula en que le funcionaba y que bueno. Sí, de hecho, ahorita que, que mencionas Garibaldi, cuando mencionas Garibaldi, acaba de venir aquí uno, no sé si te tocó escuchar de que iba a haber una nueva generación de Garibaldi que se llama GBLI. Este, liderado por Charlie López, que fue parte del grupo. Este, vino aquí, vino aquí Efraín Félix, que es una, una, uno de los que estaban en ese proyecto que quedó varado por la pandemia. Y me dice, antes la televisión era un monopolio, o sea, tú veías a alguien en la tele y mundialmente era conocido. Y ahora yo me topo colaborando en, 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 no sé, en actuación, porque él ya se dedica a la actuación. Dice, oye, ahora me topo con gente, a veces en sesiones de fotos o en, o en algún sketch que tengo que hacer, que tiene ocho millones de seguidores y, y yo no la conozco, pues, o sea, yo, yo no sé quién es, pues, o sea, más impresionante cómo el número ya no, no significa que alguien sea conocido donde estás tú, ¿no? Sí, así es. Y, y ¿sabes qué es lo que sucede también? Que yo creo que muchos no, no, no han, no han puesto el acento en esta, en esta, en este ángulo, en esta forma de ver a la industria de la música. Cambió para siempre desde, desde que salió el MP3, ¿no? Sí. Y hago una pausa porque estoy a punto de ser un Lolita Yala. ¡Bien, por Dios! Ya se fue. Ya, ya se fue Lolita. Espero, ¿no? Qué gran meme nacional, ¿eh? Sí, 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 sí. Ese y el de la Mayonesa McCormick, yo creo que un antes y un después en la, en la cultura pop mexicana. Y provienen de, y provienen de la tele, ¿eh? Así es. Mira, este, no nos percatamos cómo iba a cambiar la música cuando salieron los MP3, que agarró desprevenido a todo mundo, ¿no? El MP3 no es otra cosa más que un formato, este, simplificado. Es como las fotos sin filtro y con, con una cámara de, de bajos megapíxeles, ¿no? Entonces, ah, la gente le parecía adecuado, ¿no? Igual para sus sistemas de sonido que no eran de muy alta definición, ah, pues no. No había problema. 128 KBPS y un MP3. 44, 100. No hay pedo. Entonces empezaron a bajarlos del Napster, ¿no? De los, de los, este, programas peer-to-peer. Ok. Que ahí me tocó el Ares como principal acá. Ah, la piratería y todo eso. Y entonces ya, ya no compraban los CDs porque aparte se pasaban de verga, güey. ¿Por qué? Yo veía, yo veía, yo veía en el mix-up, sí. En el mix-up yo veía, este, los discos de, de los artistas que me, que me interesaban, que están en ese momento. En 425 bolas y así. No, güey. Un disco de tres canciones, no al rato. Sí, no me acuerdo. No, en ese entonces sí usaban, hacían hasta 25 rolas y todo lo que pasa. Pero no, no, no era para tanto tampoco. Ok. Y. Pero sí, sigue siendo un huevo de feria, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente empezó a buscarlos por aquí y por allá. Había un güey que los compraba, luego los rimpiaba a MP3. Los quemaba. Sí, luego los, los, este, los subía a un perfil de, de, de Napster por allá en Alemania. Un güey de Sudamérica lo bajaba, ese también lo subía y se hacían desmadres. Sí, ahí se distribuía virtualmente. Entonces decían, no, no van a pegar en la madre a nosotros los artistas. Mentiras. Porque los artistas tienen algo que es presentaciones. La pandemia sí vino a pegarle una chinga a los artistas. Sí, que antes, antes se vivía más de lo que vendían que de las presentaciones, ¿no? Antes las presentaciones eran más para darse a conocer ante un público específico y ahora es al revés. Sí, eran las, eran las, las giras promocionales y ahora es al revés. Ahora, ya por eso ya montan espectáculos bien mamones de. Sí. Sí, o sea. A poder cobrar bien también. Es solo una experiencia, ¿no? Sí. Y en ese entonces del MP3, pues ya no veíamos que íbamos hacia lo digital. De hecho, Dr. Dre tuvo que ver en que se vendiera la música ya sin descargar, pues. Lo que empezó a hacer iTunes es, ¿sabes qué? El streaming, ¿no? Cómpramelo, pero lo bajas y en el formato mío, en el de M4A, algo así. Eh, y a través de un playlist, o sea, a lo mamón, pues, a lo que es Apple, ¿no? Tienes que jugar con mis reglas, batallarle un chingo, aprender mi idioma, mi forma, cabía y el de M4A, y él va a tener tu emoción y no la vas a poder rolar porque, pues, está en un formato que está bien cool. Ajá. Entonces, este, llega Dr. Dre cuando hizo sus audífonos. Ajá. Eso lo comenta él en el documental que se llama The Defiant Ones. Ok. Que está asociado con un vato, no recuerdo su nombre. Este... Hizo los beats. Hace los beats. Que también los beats han criticado mucho eso de que en realidad no son la gran cosa, ¿no? O sea, que los haces bien fácil. Exactamente. Pero, este, están recomendados, respaldados, avalados, pues, por Dr. Dre. Ajá. Y Dr. Dre es el ejemplo, el role model de un chingo de deportistas, de artistas, del género. Entonces, él empezó para impulsarlos, empezó a regalarle a fulano menos y un día salió en un super tazón un chingo de cabrones saliendo del terreno del juego con sus, ¿no? O en los vestidores, en las transmisiones, con esos audífonos. Y la gente, ¿y eso qué es? Lo mismo que pasó con los Jordans, ¿no? Pero fue publicidad gratis, cabrón. Sí. ¿Tú sabes cuánto cuesta la publicidad en un Super Bowl? O sea, millones. Y les metieron el gol por ese lado, cabrón. Les metieron el gol y pum. Entonces, terminaron vendiéndole la marca Beats a Apple. Le pagaron con un chingo de lana. Y les dijo, ¿sabes qué? Y te tengo otro negocio, güey. Tú ya tienes la plataforma y estás valiendo madre con bajo la canción. Con tu formato, güey. No, no, no. Tú ya tienes los servidores, güey. Sube las canciones y que se... Que se reproduzcan en línea o en streaming. No necesitas andar agarrando archivos y cobras una suscripción al mes a pocos. ¿Y cuánto quieres por el proyecto? No, te lo voy a vender o me voy a hacer socio tuyo. Sí. No, entonces... Que fue lo que rechazó Blockbuster. Hablando ahorita de eso con Netflix. Exactamente. Netflix le dio la madre a Blockbuster porque no confió en la plataforma de streaming en películas. Y le... Y valió camote. Y le metió el chorizo a todos los estudios cinematográficos. Ah, sí, pinches películas. Vieras que te agarrar, dame cacahuates al año. Por eso no. Yo cuando... ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo de qué? ¿Cómo que sí? ¿Pero por qué, güey? Tenemos ahorita Betty la fe número uno en Netflix, ¿no? Y nadie da un peso por ahí, a lo mejor. Exacto. Entonces, este... Hay cosas que cambian el... La industria, ¿no? La industria para siempre. Y entonces, la forma más radical en que cambió esto, toda esta vuelta para llegar a esto, es que de un disco de 425 pesos, ahora tú escuchas un álbum en Spotify y el artista no le toca ni un puto dólar siquiera. Por cada reproducción. O sea, necesita que el fan escuche el disco y ya no va a pasar eso. Que el que escuche el disco unas 500 veces o no sé, unas 1000 para que le llegue más o menos el... Unos 5 dólares, nomás de ese cliente. A la madre, tan jodista. O sea, sí paga como 0.16 centavos o 0.006 por reproducción Spotify al artista. Nomás por tenerla ahí hospedada, güey. No te da ni para producción, ni para vestuario, ni para tus instrumentos, ni para tus cables. Y Apple pues anda un poquito mejor, pero no es para tanto. Entonces, está abaratado. Por eso tiene, o sea, tú ves millones de reproducciones en YouTube, por ejemplo, que tampoco paga muy bien que digamos. Pero sí está mejor que Spotify. Sí, está mejor que Spotify y que Apple, ¿no? Y no es como que sean millones de dólares que le llegan al artista, ¿no? Pero sí hay una repartición de lana y sí les va bien, pues, finalmente. Y es un requisito, además. Es algo... Sí, es como el programa este. O sea, si lo tengo nomás en Spotify, pues no, estás desaprovechando todo. Hasta en Spotify. Chingas a tu madre Spotify. Ok. Bueno, Spotify... No, Spotify tiene apertura. No tiene apertura, o sea, está abierta a la crítica y todo eso, espero, ¿no? No, Spotify lo dije yo. Los comentarios de Lotte no representan las ideas de este programa. Así es, exactamente. Pero sí, ¿cómo? O sea, pero yo la verdad sí veo un valor en la piratería hoy en día. Sí. O sea, el valor en el sentido de que... Pues hay mucha gente que no está en las condiciones de poder comprar una suscripción de 100 pesos al mes. Porque esos 100 pesos al mes, pues los voy a estar utilizando para comer, ¿no? Hay gente que sigue entrando a YouTube a encontrar música, a descargarla para meterla en sus memorias. Sí, o sea, yo creo que es la manera en que funciona el mundo también tiene que ver a través de esto. Porque lo importante es llegar a la gente, ¿no? Muchas veces, digo, también tienes que comer, ¿no? Pero parte de tu hijo Camaleones fue distribuido de esta manera, ¿no? Se movió por toda la nación y pues no, o sea, obviamente no viste dinero generado por plataformas de streaming. Porque pues mucho de este movimiento pues fue descargado de internet, de MP3. Así es, sí, sí. Y de hecho los artistas, los actores se sienten gratificados cuando encuentran una copia de sus películas aquí. No sé, en algún rancho humilde, ¿no? Como dicen normalmente. O sea, ¿tú en qué sentido ves la viralidad como, la viralidad, la piratería como esencia de una nación, yo creo? O sea, ¿crees que le aporte algo? ¿Crees que haya una manera de limitarla? ¿Crees que se tenga que cambiar ese sistema? No, es que hay cosas contra las que no puedes luchar. Puedes estar de acuerdo o en un momento puedes estar en desacuerdo con ella dependiendo de cómo te vaya en el baile. Sí, te digo como tú como artista, pues tú como creador de que, ay, mi contenido sí, vale. Yo como artista, por ejemplo, este, cuando mencionamos a Camaleones, a mí me sucedió que yo fui a Ciudad de México a una de las vueltas y fui a Tepito y ahí tenían mi disco. Y le dije, oye, te puedo, este, te voy a instalar la portada esta, güey. Y si te doy una que se ve más chingona. Ah, ¿neta? Sí. O sea, ¿qué? Y le di un disco. ¿Esto cuándo fue? O sea, fue como en el 2003, más o menos. Ok. Voltó y me dio, y me puse una cara así como de, qué pena, ¿no? No, 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 todo bien, le dije. Todo bien, carnal. No, no te preocupes. ¿Y qué? ¿Cuánto, cuánto, cuánto me vendes este? Pues dame discos, le dije, también. Hay discos que yo quiero tener de aquí que no los puedo comprar. Pagar los que quieras. No, no me voy a pasar de adelante. Agarré como cinco nomás. Y listo. ¿Qué fue lo que sucedió? Creo que en el feedback mucha gente dice, ah, sí, güey, yo tengo una idea de tu disco, lo compré en Tepito y esto y lo otro. O sea, esas personas no me hubieran a mí conocido. No hubieran topado mi música si me hubiera puesto bien fiscalizador. Sí. Y no hubieran ido a mis conciertos, pues. ¿Sabes? Entonces hay un momento en el que yo, por ejemplo, yo lo que demando es, le invierto una lana a cada canción que hago o a cada disco con que regrese, carnal. Con que mi música se empiece a pagar sola porque por un tiempo yo sacaba dinero de mi cartera para meterle a... Como todos. Sí. A mí, a mí. Y ahorita no ganó nada con esto, la neta. Exacto. Ni yo con señores raperos enojados, cuando me divierto un chingo. Sí. Entonces, este, hay gente que no, hay gente que es muy, muy celosa en cuanto saca su material, ya quiere que el dinero de regreso. Digo, ¿sabes qué, güey? Pues no te estás divirtiendo. Sí. Primero que nada. Sí, que viene también de la parte de la inmediatez que veníamos hablando. O sea, quieren ver todo ya en el momento cuando pues no funciona. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que haya tardado tu disco, Camaleones, en trasladarse a toda la nación comparado con ahorita que lo puede tener la gente en medio segundo en cuanto lo saques? Sí. Pues yo creo que sí fue un poco más lento, ¿no? La primera vez, ya cuando tuve mis copias, sí mandé unas a Ciudad de México, pero a camaradas, ¿no? Y ahí pues se usaba de que, ah, pues está chido, déjame sacarle una copia y quemarlo y esto y lo otro, ¿no? Creo que se dieron más copias quemadas al principio de compa a compa que de luego subirlo, ¿no? Pero en algún momento sí lo subieron y alguien lo bajó y la industria ahí en Tepito, pues... Sí. Ellos son bizneros de corazón, ¿no? Sí, son su propio gobierno. Y sucedió esto. Ahora, hoy que saco mis canciones y si hago videos, sí cuido de que mis videos explotarlos yo, ¿no? Primero que nada, porque no se van a pagar solos tan rápidamente. ¿Cuánto cuesta hacer un video ahorita tuyo, por ejemplo? Pues es que depende, o sea, he hecho videos muy simples, muy sencillos, este... De cinco o de poquito menos, de miles de pesos. Sí. Y ha habido unos que sí son muy elaborados o por cuestiones técnicas, este... Que sí tienen valores altitos. Más acá. Sí, sí, sí. Sí, porque ahorita vemos las altas industrias meten millones y millones de pesos en tres minutos y yo me quedo... ¿Neta le sale redituable invertir tanto en un artista? O sea, está cabrón. El tema de las disqueras es eso, ¿no? Yo siempre lo tuve claro. Yo en algún momento pensé, dije, ojalá que pudiera tocar la puerta de una disquera y se interese en mis proyectos y esto y lo otro. Pero, ¿sabes qué? Las disqueras no hacen nada por el artista, ni por el artista, ni por el arte. Nomás por el arte de chingar. Porque estos vatos no tienen estudios de grabación. Ninguna disquera tiene estudio fotográfico. Tampoco tiene estudio fílmico. O sea, no tienen nada. Lo único que tienen son unas oficinas y contactos. Y dinero. Sí. Pero son como los bancos. Las disqueras son como los bancos. Los bancos no tienen dinero. Tienen tu dinero. Entonces, cuando tú llegas a una disquera, ellos tienen el dinero, pero de otros artistas. Sí. Que ganaron de otros artistas. Son caimanes, pues. Pero son caimanes de corbata y saco y todo el rollo. Y está bien, o sea... Es un negocio. Es un negocio. Es legítimo, además. Y el que se mete en disqueras, ya debe saber a qué le va tirando, ¿no? Pero la mayoría de los artistas, sobre todo el hip hop, cuando pensaban en disqueras, pensaban... Y me van a agarrar. Y me van a firmar porque van a decir... No, es que este vato merece. Merece estar en el estrellato y le voy a pagar todo y le voy a consentir todo. Le voy a meter en una limusina. Voy a estar toda la lana que yo pongo en él porque se lo merece. Esa era la lógica que pasaba íntimamente por la cabeza de la mayoría. De los creadores, ¿no? Sí, de los creadores, de los señores raperos en O'House. Sí, entonces OG. Y no, estos vatos están viendo ver cuánto me va a dejar. Sí, esto ha sido siempre. Si me traigo a este pendejo, ¿cuánto me va a dar? No dice, si me traigo a este artista. No, si me traigo a este pendejo, ¿cuánto me va a dar a ganar? ¿Y me va a dar lata? No, no, ya demandó a la otra disquera. No, no me meto en broncas a la chingada. Aquí está otro güey que también parece que viene para arriba. Lo voy a calar, lo voy a firmar un año. Y si no me sirve, lo mando chingas mal. O sea, ¿tú dirías ahorita que es mejor sacar tu música independiente y alinearte con una disquera? ¿O en qué caso vendría siendo conveniente el acercarte a todo este medio? No, ahorita lo que funciona son los crews que son Odding the House, ¿no? Por ejemplo, ahí están los camaradas de Homeground que tienen, ellos sí tienen al ojo del trap que hacen los videos. Ok. Tienen a sus productores. ¿Qué te gusta? ¿Lo quieres tumbadón? Ahí está el Doctor Supremo. El Doctor Supremo. Está Taxi, Taxi D, el Fantasy, que por aquí anduvo hace unas semanas todavía. Está Full Kim Fu. ¿Lo quieres traperón? Bueno, ahí tienes al Cosi. Entonces, tienes eso. Sí te brinda más una rama de oportunidades que una disquera. Que te dice, arre chíngale, yo lucro con tu dinero. Y de lo que salga de ese producto musical, ahí tienen dónde grabar y quién mezclar y todo el pedo. Le invierten. Y de lo que sale de lana, pues ya se reparte. Esa es una. Y la otra, pues puede ser, ¿sabes qué? Pues cuesta tanto de hacerlo allá, de hacerlo aquí. Y le pagamos a este bato. Simple y sencillamente. Del porcentaje, como anticipo, del porcentaje que me iba a tocar a mí. Y te iba a tocar a ti. Y a lo mejor también te sientes valorado, ¿no? De estar ahí compenetrado con una gente realmente interesada en tu producto. Que no va a confiar en ti nomás porque vea que estás pegando en este momento porque estás carilla o otros factores, ¿no? O sea, sí también te hace valorar a ti el contenido percibiendo que te están valorando, ¿no? No sabría explicarlo de otra manera porque... Porque bueno, ¿qué onda? ¿Estás grabando? ¿Estás dando un audio? A la señora molesta las doy. Ah, ok. Ok. No, no se lo voy a enviar nada. Mejor no. Se cancela. Bueno, estas cosas pasan en el programa y han contestado a llamadas también, ¿eh? No, no, es que realmente la gente, o sea... No, 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 son... Cosas serias. Sí, haz de cuenta que estás lidiando con gente en un anexo, ¿eh? A la madre. Así. Estás lidiando con disqueras, ¿no? Cuando no te has reportado. Sí, 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 exactamente. Entonces, bueno, a la gente creadora de contenido. ¿Qué le darías de consejo ahorita a los jóvenes que van emprendiendo? ¿Qué consejo les darías tú ya con más experiencia y sabiendo que este tipo de cosas funcionan? Sí, que estén bien atentos, o sea, que estén bien alertas. Que sus sueños sean enfocados a algo que esté dentro de su facultad o sus capacidades lograrlo. Porque cuando cuelgas tus sueños del perchero de alguien más, ya te llevó la verga. ¿Por qué? Porque no le va a meter la... Decías una analogía de un carro, ¿no? También. Que siempre tú seas el que va manejando y que nunca le sueltes el volante a todos los compas que se estén subiendo. Exacto. Algo así, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, cuando tú tienes un proyecto en el que crees y confías, tú puedes dejar que se suba cualquiera que quiera sumar y que quiera aportar. ¿No? Pero si tú cometes el error de cederle el volante a alguien que a lo mejor no sabe o no conoce el rumbo, capaz que se te extravía, pues. Sí. Y se pierden todos. Pierden tiempo todos. Y para recuperarlo, pues ya. Exacto. Ya valiste madre. El tiempo es el recurso más valioso que existe. Sí. Y lo solemos desperdiciar en cosas que no tienen sentido. En criticar. Parte de lo que me encontré ahí es que hiciste un comentario de que el diálogo no nos lleva a ninguna parte. ¿Cómo está ese rollo? Porque ahorita estamos dialogando, a lo mejor no estamos llegando a ninguna parte y todo el programa este en realidad nunca llega a nada. Es que, a ver, a ver, lo que yo hago es que genero algunas frases provocadoras, ¿no? Ok. El hook. Sí, el diálogo no nos lleva a ninguna parte cuando ya había una bronca, pues. O sea, no vamos a platicar, no vamos a alegar. Si vamos a resolver el problema, ya, o sea, no sé que me vas a dar explicaciones de por qué fue que te equivocaste y entonces yo te comprendo, te doy una palmada en la espalda, pero sigo con el problema, ¿no? O sea, en ese es el diálogo, ¿no? No sirve de mucho. No sirve de nada, pues. Entonces, todo depende del contexto. Del contexto. Y luego, este, si me siguen en Twitter, arroba el Hotel Bárbaro, escribo un chingo de cosas capciosas, pues. ¿Por qué? Porque yo escribo comedia, escribo humor todos los días. Ok. Para radios de Estados Unidos y para también, pues, lo que hago aquí en México, ¿no? Aquí en las radios en las que trabajo. Entonces. Sí. A veces el sarcasmo, el sarcasmo no se entiende porque depende del humor que anda la gente. Y a veces el sarcasmo que no se entiende también es responsabilidad de uno porque no lo supo. ¿Qué tanto? O sea, porque ahorita hay programas que utilizan la sátira como principal motor que mucha gente sí entiende. Pero hay, por ejemplo, el Chumel Torres tiene un programa que se llama, ¿cómo se llama? El Pulso de la República. El Pulso de la República, efectivamente. Que viene arraigada de esta conceptualización que yo interpreto con la serie The Office. Que, o sea, sería como un Michael Scott transformado a un locutor, a un presentador de noticias. Que hace bastante humor negro, bastante sátira también a lo que vendría siendo el personaje este. ¿Qué tanto es cierto eso de que a veces sí y a veces no depende de ti? ¿O qué tanto depende de la gente que lo consume? O sea, la verdad no me queda muy claro ahorita que así tienes que ser en lo que haces. Es que el humor también tiene que ver dependiendo del humor en que anda quien lo recibe, pues. Hay gente que se enoja con Chumel Torres cuando su objetivo es hacer reír y hacer pensar. Yo incluso me llegué a sacar de onda con sus contenidos porque habló mal de la radio. Pero al principio, ¿no? O sea, al principio cuando yo lo descubrí ya tenía como dos temporadas, ¿no? Sí. También hablaba de cochinero de los sinaloenses. Sí, exacto. O sea, cuando pasó lo que en el COVID un montón de fila en el expendio, el Día de la Madre. Madre, yo me quedé, güey, no seas mamón, tu mamá no va a tomar tanto, güey. Estás ahí porque tú quieres pistear, güey. Ah, güey. Entonces, este, yo sí, este, tomé nota, dije, qué loco el vato, este, no conoce la radio, por eso habla así. Y luego le ofrecieron un programa de radio, este, en Radio Fórmula, y lo agarró en putiza, ¿no? Sí, sí. Y luego andaba ahí, ah, que le quitaron de su programa de radio a Carmen Aristegui, que no sé qué. Y cuando él decía, ¿y qué mergas escucha la radio? Perdóname, discúlpame, pero perdóname, si un chingo de gente escucha la radio todavía. ¿Por qué? Porque es lo más inmediato que existe. Ok. O sea, ¿es un estigma generacional porque el internet ahora existe que la radio ya no funciona? Es lo que pueden pensar, pero ¿sabes qué? Es más inmediato la voz humana que te está diciendo algo ahorita que alguien que se está tardando algo en escribirlo a pedacitos o escribiéndolo para que luego alguien lo lea. O sea, eso está pasando aquí ahora mismo, en este momento, lo está diciendo fulano, aquí está Zutano. Y la ventaja que tiene la radio sobre los demás medios de comunicación y contenidos multimedia es que tú puedes, junto con los podcasts, puedes estar haciendo lo que tú quieras, con la radio encendida, escuchando, poniéndole atención, pero sin dejar de poner atención a lo que estás haciendo. Sí. No te detiene de hacer otras cosas para consumir lo que estás recibiendo, ¿no? Y contra eso es imposible competir. Claro. Y no porque yo estoy dentro de la industria. Te lo digo porque sé porque estoy ahí, pero no porque me convenga. Sí, tú ves la virtud que tienes sobre otros medios de comunicaciones, sobre la televisión. O sea, mucha gente pone la tele así como de fondo y a veces se capta la atención, que es lo que trata la tele ahorita. O sea, de hacer contenido para captar la atención en el tiempo más corto posible, como decimos ahorita, la capacidad de retención. O sea, ¿no hay una similitud en el contenido de la televisión con el contenido ahorita en la radio? O sea, ¿no crees que sea la misma manera de funcionar en ese sentido? De ponerla de fondo y a ver si cacha algo a alguien. O lo ves más como un medio informativo. Pues mira, a veces uno pone la televisión para dormirse. O sea, para estarla escuchando. Ya no la quiere ver. A veces uno pone un documental y el tipo de manejo de la voz ya te va llevando. Y se apaga la tele cuando la programas. O sea, le atribuyes o le dotas a la televisión una función. Para la que no está creada. No está creada. Sí. Como la cocina, ¿no? Ahora es la nueva sala. La gente se reúne a platicar y echar mierda en la cocina. Exacto. Y en la sala ya no hay nadie. Exactamente. Sí, sí, sí. Qué fenómeno tan curioso, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo ves la radio? O sea, hablando así, la radio, ¿cómo vendría funcionando? ¿Crees que siempre ha funcionado igual? ¿Crees que ahora será otro uso? No, no, no. No, es que la radio lo que ha tenido... Ahí viene Lolita otra vez. La radio lo que ha tenido ha sido la capacidad de adaptarse a los tiempos que vienen. Hay que recordar que antes que la televisión estuvo la radio. Cuando salió la televisión dijeron, está muerta la radio. Tiene sus días contados la radio. Y no. Y mira que la radio, en esos años, cuando salió la televisión, pues transmitía en AM y la calidad de audio de AM es bien culera. O sea, yo creo que tiene mayor fidelidad una nota de voz de WhatsApp que la AM, ¿no? Sin embargo, era lo que había y era lo que estamos acostumbrados. Y salía en... lo recibía uno en un aparato de receptores de radio con una calidad y una fidelidad muy pobre también. O sea, pues no había problemas. Sí, era lo que había, ¿no? Como decías ahorita. Ya viene el FM y dice... Sí. Entonces, la radio se va adaptando y dice... Ah, cabrón. Ahora tengo que competir incluso con plataformas digitales y podcast y eso. Pues lo voy a adoptar. Sin asumar. Y ahorita en Estados Unidos, las radios, una estación, por llamarle, por ejemplo, radio, este podcast ya existe. Sí. O no. O no. Este, transmite por el 87.7 FM. Y la puedes ver y la puedes escuchar. Y ahí te va una canción, no sé, de CKAN y ya la pones. Y la gente que escucha radio la está escuchando, pero también la gente que la esté viendo a través de la aplicación o de una computadora está viendo el video. Ok. O sea, ya no programas canciones, programas el video completo. Para que quien lo escuche por radio, lo escuche y quien lo vea, lo quiera ver, pues lo vea. Y además, en el estudio están los locutores y ahí se ve el desmadre que están armando en tiempo real. Todo el rollo. Exactamente. Ok. Así empezó, de hecho, este, Radiofórmula. Radiofórmula es una empresa de, de, de radiodifusión a la que le empezaron a poner cámaras. Y cuando salían, no, ¿qué dijo el presidente? Fulano, tal, nos ponían una foto del presidente de fondo. Y si estaban un cabrón entrevistándolo por teléfono, pues ponían acá y, este, y ponían una cintilla y la chida. Y nos fuimos yendo hacia allá. Y ahí, ahora, en el sistema de, de, de TV de paga, tú encuentras a Telefórmula. Sí. Entonces, a la radio, ahora la ves también. Como los podcast, ¿no? Exacto. Al principio los podcast eran puro podcast, ¿no? Exacto. Y ahora son casi, casi películas. Son, sí, son. Sí, y que se consume más a través del, del, del medio visual porque es más atractivo ver a una persona hablar. Que yo creo que viene también de la parte de que tú te sientes dentro de la conversación cuando estás viendo a las personas, ¿sabes? Yo soy una persona que, que aprende mucho, bueno, los humanos en sí. Yo creo que aprendemos mucho con la mimetización y se nos pegan mucho las cosas cuando estamos viendo a alguien hacer algo. Es el, el, el contacto humano que es irreemplazable, ¿no? Es, es insustituible. Sí. ¿Cómo fue tu, 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 tu manera de, de ver ese, esa falta de contacto humano en la pandemia en ese sentido? Tú como artista o como persona, no sé. Fíjate que ya en, en, en esta época yo ya era una persona más sedentaria que antes. Del trabajo a mi casa, porque en mi casa también trabajo y también creo, creo cosas, este, tengo mi estudio. Si no estoy produciendo bits, estoy mezclando, estoy grabando o estoy escribiendo o estoy haciendo, este, otras cosas, ¿no? Entonces, cuando dices, no, que todos se van a encerrar, yo sí me sentí así como, ¿qué va a pasar, cabrón? ¿Qué va a pasar? Y caí en cuenta que yo ya viví así. Sí. Salvo que los fines de semana, pues, me, me doy unas escapadas a pistear y a la familia. Sí, lo normal, ¿no? Sí. Entonces, ¿no te causó conflicto? No, 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 no me, no me afectó. Pero, no porque no me afectó a mí, no le, no le, este, doy la importancia que merece. Porque a mucha gente sí la, sí la afectó. Y yo tengo que respetar eso y no, no puedo, este, sentirme el don chingón porque jajaja a mí me la peló, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, la verdad, o sea, para mí el 2020 fue el mejor año de mi vida. Y pues, yo sé que, no le puedo decir eso a alguien, ¿sabes qué? No, el 2020 fue el mejor año de mi vida. ¿Cómo ves, güey? Porque yo sé lo que pasó en ese año. Entonces, sí, sí también ustedes entiéndanme de que yo, desde mi privilegio, pues, así lo viví, ¿no? Fue un momento en el que yo aprendí muchas cosas sobre mí, me pude entender, pude ver al elefante blanco en la habitación. Crecí como persona, desarrollé unos proyectos, creé nuevas ideas que quería desarrollar también. Virtualmente, ¿no? En este programa. Entonces, pues, sí, no puedo decirte que me la pasé mal porque me estaría mintiendo a mí, te estaría mintiendo a ti. Y no me gusta, la neta. O sea, yo trato de ser siempre lo más transparentemente posible para que sí conectar con la gente y, pues, ni modo, ¿no? Y el ser humano es una de sus cualidades, ¿no? Aquí está una adversidad. ¿Qué haces con ella? Te tiras al piso, te revuelcas, te rindes o le entras a putazos, ¿no? O no. Sí, o no. O sea, te rindes o no. No. Entonces, este, hay personas que dijeron, ¿sabes qué, cabrón? No puedo dedicarme a lo que me estoy dedicando ahorita porque, no porque no me anime, sino porque me lo tienen restringido, las autoridades que me tienen restringido. Pero voy a darle la vuelta a esto. Tengo otras cualidades, tengo otros talentos, voy a dedicarme a otra cosa, ¿no? Y yo, este, y esto es una pinche broma. Es, este, es a manera de burla, ¿no? Dije, puta madre, no voy a salir a tocar este año. Bueno, mire, sales a tocar como unas cuatro o cinco veces al año. Bueno, seas mamá. Sí, pero ¿qué voy a hacer? Este, para sustituir ese, ese ingreso con el que ya contaba. Y me pude hacer colabos y me fue poca madre que también. Me fue poca madre. Sí, decías que en las plataformas de streaming te iba mejor que sacando discos físicos, ¿no? Exacto. No tiene sentido sacar discos físicos. Ya no recomendarías para nada sacar discos físicos. No lo sugería, sí, no lo recomendaría porque, híjole, que me perdonen las personas que viven de la impresión, de la maquile, de todo esto. Y los románticos que gustan de coleccionar cosas físicas. Pero no tiene sentido meterle un lanón para ir a satisfacer un mercado muy pequeño, pues. O sea, es desproporcionado. Y los que maquilan no te quieren maquilar de bien poquito, salvo honrosas excepciones. Y no tiene caso, este, estresarte por una buena portada, un buen arte, esto, lo otro, y dirigir tu tiempo y tu atención hacia, hacia un elefante blanco, pues. Sí. Que aparte, a veces también puede ser un capricho tuyo. O sea, estoy de acuerdo. O sea, ponerle mucho empeño a algo que realmente solamente va a tener un balón para ti. Es como las canciones que dicen, oye, pues, saca la rola cuando tengas el 80% de la rola hecha, porque ese 20% faltante, tú nomás te vas a dar cuenta de que está ahí. Exacto. Y la gente va a tomar lo otro, ¿no? Aparte, esa analogía que tú haces, ese comentario que tú haces, sucede mucho al interior de mi industria donde trabajo en la radio, ¿no? ¿Con qué? En el sentido de que, oye, ¿pero qué van a decir? Que, este, se trata de, de, el programa se va a llamar, por ejemplo, este... ¿De los vasos estamos hablando? ¿O de la industria? No, de la industria completa, ¿no? Oye, este, se va a llamar el, el vaso con agua. No, 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 es que, no se puede llamar el vaso con agua porque, porque... Porque hay gente en la calle que no tiene vasos. Y la, y la, y la, a ver, y si, y si, y si la gente tiene antojo de, de, de cerveza o de refresco, o quiere ponerle un farcuchín, o quiere ponerle hielos, o, o, o esto, lo otro. Espérame un momentito, espera, 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 espera. La gente no se detiene a pensar en esas cosas. Este es un razonamiento ya interno que está deteniendo y entorpeciendo una idea que va más allá del, del nombre que pueda llevar, este, el concepto, la campaña, el, el, la... El proyecto, ¿no? Es el proyecto, pues, realmente el fin del, de, del programa es generar audiencia que nos pueda atraer radioescuchas, que nos puedan generar ventas de publicidad y de esa manera... Para cumplir, para cumplir, para cumplir los objetivos, ¿no? Sí. Pero a veces nos detenemos en, 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 en pequeñeces que... Que postergan el desarrollo del proyecto, ¿no? Exactamente. Por algo minúsculo. Y que es algo realmente interno, porque la gente de afuera le va a alivir. Le vale tanto. Oye, acabo de ver en, en una bodega horreira unas pinches filotas de gente. Y luego se hicieron montones y vuelos, no están respetando nada. ¿Qué hay ahí? Ah, es que, ah, si bajas una aplicación y le metes cinco pesos, te van a dar ciento cincuenta en vales de despensa, electrónicos, ahí en lo de... Y por ciento cincuenta bolas están... Digo, si hay la necesidad, pero ciento cincuenta bolas no es tanto, pues. Sí. Entonces, pero finalmente dije, ah, no, es que también a la gente le vale virga. ¿Me entiendes? Si a la gente... Sin dinero fácil, ¿no? O sea, si a la gente le vale... O por el voto. Sí, exactamente. Si a la gente le vale un verga su salud por ciento cincuenta pesos, ¿tú crees que le va a importar cómo se llame una idea? El nombre que tenga una idea o que digas una palabra o una frase y que te dé inseguridad, ¿cómo la gente la vaya a tomar? A la gente le vale virga. Hashtag se llama el programa nuevo hashtag. Así como siéntale un vergazo. Sí, a la gente le vale virga. O sea, tú ves este rollo de la cancelación pública como un problema que ya se apropia uno de... Es una adicción. En realidad de algo que funcione, que esté rigiendo la sociedad ahorita. Es una adicción. ¿Cómo lo ves tú? O sea, tú también con la experiencia que tienes de vivir con este tipo de cosas. ¿Cómo lo ves tú? La gente necesita satisfactores. Entre esos satisfactores está la tensión. Véanme, véanme cómo me importa esto que realmente no me importa. Pero vean cómo hago que me importa y cómo lo externo. Estás viendo cómo me importa. Sí, reconoceme. Sí, pero ya acabamos de decir que a la gente le vale virga. ¿Sabes? Entonces es una adicción a generar... Al quererte sentir reconocido por algo. Sí, y a sentirte que eres mejor persona. Este fenómeno está amplificado en Twitter, ¿no? Entre las redes sociales y en Twitter. Sí, los justicieros de la moral en Twitter. Sí, sí, los rambos que te ametrallan con lásers de sabiduría y de conocimiento. Sí, los pensadores del siglo XX. Los ingenieros expertos en nuevos ángulos de los temas. Los nos profetas, los nos Nostradamus. O sea, tú sí lo ves como una mamada la cancelación, realmente. Sí es una mamada. Sí es una mamada porque la cancelación es censura. ¿Y quién está a favor de la censura? Pues eso es lo que el rap estaba tratando de erradicar, ¿no? En un inicio. Exacto. O sea, la censura. Digo, la violencia tiene una forma muy clara y muy específica de ser ejercida. Y la violencia no se censura, se combate. Digo, la violencia no se censura, se combate. ¿Cómo se combate? Pues haciendo uso de los instrumentos legales de los que estamos dotados. Ahora, es que no hay justicia. Entonces hay que chingarse a los que deben de procurar la justicia. Sí. No es de que, ay, pues hay que agarrarla con el mensajero, agarrarla con... Sí, con alguien que hizo una minusculidad. Sí, un cabrón se pasó de lanza. Fue irrespetuoso con una persona del sexo opuesto o un vato con una mujer. ¿Ok? Hay que hacerlo que los instrumentos legales lo hagan pagar esa consecuencia. Pero se parece a lo que a mí se me figura que este vato hace. ¡Ah, va sobre él también! Espérame. Sí, no hay nada que te avale que esa persona también lo hace, ¿no? Exacto. Entonces, y la reacción, el resultado que crees que tienes, te da esa energía para ir a buscar más. Sí, te llena de adrenalina. Exactamente. Con mi superpoder de opinante. Ahora voy a tumbar a este cabrón que me cayó bien gordo y que por ahí supe que una vez le mentó a la madre a una señora. Sí, pero la señora la atropelló y se quiso llenar, ¿no? Ajá, sí. O algo pasó, ¿no? Andaba de mal así. Sí, exactamente. Le dio mala feria o algo así. Y mentó a la madre porque era su única manera de canalizar lo que estaba sintiendo. Y fue un error del momento. Y todas las personas equivocan. Pero ahí estás, metiéndola en la misma bolsa que al güey que en realidad sí hizo algo. La cancelación. O sea, no... Qué bueno que Harry Weinstein está en la cárcel. Qué bueno. Ojalá que este vato, el de los pederastas, ¿cómo se llamaba? Johnny Epstein. Epstein. Sí, que ya se suicidó de tres balazos. Exactamente. Que ese güey... Que la neta vean ese caso. Está bien, cabrón. Hubiera pagado, hubiera abonado, ¿no? Con cárcel también. Sí. O no, que la morra, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la morra. La señora... Que terminó, sí. Que terminó el juicio no estando en directo. Y que se resolvió ahí a oscuras. Que nadie salió nombrado. Sí. O sea, también por eso yo creo que tiene sentido la cancelación como... Como situación de nosotros qué podemos hacer si el sistema judicial no está respondiendo. Por lo que debe suceder. Pero son este... Para esos casos está la cancelación, ¿no? Sí. Para esos casos y... Yo ahorita ya sé cómo va algo acá. Pero no puedes andar cancelando al... Al... De las tortas. O al... ¿No? O andar cancelando a quien tú quieras nomás porque... Porque te cayó mal. Porque simplemente te parece que es justo cancelar. O sea... Sí, también. O sea, puede suceder que alguien cancela a alguien por capricho. Exacto. Es como estar enojado, pues. Yo puedo estar enojado contigo por algo que sucedió ahorita. Pero mañana no voy a estar enojado. Me molestó lo que hiciste, lo que dijiste o cómo te comportaste. Pero eso no quiere decir que te voy a odiar. Ajá. Yo puedo estar enojado contigo sin odiarte. Y puedo decirle a mis amigos. Y ellos sí te van a odiar porque ya les conté yo cómo me sentía ese día, en ese preciso momento. Así que al día siguiente ya no me siento representado por esos sentimientos. Pero ellos te tienen la tirria, ¿no? Porque yo les conté cómo me sentía en ese momento. Exacto. La cancelación social, ¿no? Imagínate si yo, este... Hubiera cancelado a Chumel Torre por... Sí, por así la radio. No me gustó. Me molestó. Me incomodó. Dije, no. Le voy a dejar de prestar atención. Que es lo óptimo, ¿no? Sí, exactamente. Y... Quitarle la atención a esta gente. Exacto. Igual. La música que no te gusta, pues no es para ti. No la odies. Sí. De hecho, yo ando... O sea, la mañana andaba bien culiado porque... Dijo un comentario acerca del reggaetón. Yo dije, oye, pues... Vemos a estas artistas referentes. Bueno, primero que nada, vemos a los referentes de artistas masculinos como... Como unos hombres que eran unos espectáculos, ¿no? Vemos a Freddie Mercury y a Michael Jackson, que eran los principales centros del proyecto antes. Antes, si él no estaba participando, haciendo un espectáculo, él solo no tenía este sustento del espectáculo. Y ahora, pues esto se da en el fenómeno... Digo, en las mujeres también se ha dado, pero ahora vemos esta predominancia por espectáculo directamente al artista. En el lado de las mujeres, vemos a Lady Gaga, a Doja Cat, a Dua Lipa, a Ariana Grande. Se les exige más en ese sentido de que ellas sean las que primero ponen el espectáculo y luego todo lo demás, que a los hombres reggaetoneros que solamente van ahí enfrente a balbucear enfrente de un micrófono con autotune, que así lo dije. Y la neta suena un poquito despectivo, pero yo como fan de la técnica vocal, de ver a alguien que se esmera por mejorar un aspecto en las presentaciones. Sí, lo veo un poquito, ¿sabes? Como que no podría meterlos en la misma categoría a Bad Bunny o a J Balvin o a alguien de estos. Que la neta, la crítica no va a Bad Bunny, pero pues lo puse al ejemplo porque es el que más se le conoce. O sea, la crítica realmente va al tipo de contenido, ¿no? Al tipo de valor que se le tiene a estas cosas. Sí, así es. Y lo que hemos observado también es que en esta vida en la que nada dura para siempre, ya no solo no dura para siempre, sino cada vez dura menos, ¿no? Y creo que preocuparnos o centrarnos, darle tanto tiempo a algo que sabemos que... Alguien que no conoces, ¿no? Que no conoces y que además sabes que cualquier semestre de estos dejas de saber de él. Pues, este... No tiene mucho sentido, ¿no? No tiene tanto sentido. No aporta tanto a tu vida. Hay un meme que dice, este... Vatos defendiendo a millonarios sin internet. Los millonarios. Nada. O sea, no aporta nada. Pues el vato ni te topa, pues tú estás defendiéndolo ahí contra alguien. Hay gente que es fanática de los adinerados, ¿eh? Sí, sí, sí. Le tiene un gran respeto a la gente que... A Kanye West, pues, o sea... Exacto. A la gente que hace dinero, le tienen un respeto nomás porque logró hacer dinero. Y te cuenta apasionadamente, este... Sí, pues hay muchos fanáticos de Steve Jobs también. Sus relaciones. No, es que se casó con la fulanita que era pariente del sultano. Y cuando esto es lo otro y tenía un negocio así. Entonces, el vato hizo acá y se conectó. Y el vato está muy bien ahí en Estados Unidos. Tiene sentido. No tiene sentido. A la gente le alerga. A la gente le alerga. O sea, güey, ¿qué importa un vato millonario de Estados Unidos? O sea, ¿qué importa yo, güey? Exacto. Y con lo que conecto, pues, a que venga, ¿no? El vato con todos sus millones es igual de feliz a un vato con la décima parte del capital que pueda tener ese vato. Sí. O puede que inicie feliz. Exacto, pues. Puede que no. Puede que no. De repente, no sabemos. Yo nunca he estado en el escenario de tener un chingo de dinero. Como para decir, eh, es cierto, tengo un chingo de dinero y no soy feliz. Sí. Pero, pero, pues, igual, ¿no? O sea, se logra percibir, al menos, se perciben vacías o muy superficiales a las personas que, 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 en teoría lo tienen todo, ¿no? Sí. Es un fenómeno bastante curioso. O la idolatras o le dices, ah, tiene mucho, pero es una persona vacía, hueca. Sí. O sea, no, no sé, la neta, no sé qué opinas acerca del reggaetón. Sé que hiciste un comentario acerca de que te gusta o digieres más el K-pop o los K-pop idols que el reggaetón. No sé si sigue siendo vigente. Bueno, lo que pasa es, hice ese comentario más, más que nada porque en mi caso ya tengo a dos hijas. Y una de ellas escucha reggaetón y la otra escucha K-pop. Ok. Entonces, por ahí va la cosa. Pero, ah, el reggaetón, el reggaetón, y yo estuve invitadísimo a hacer reggaetón y le dije, no, le dije, era un compa con el que una vez hicimos un proyecto loco de una película, que nunca salió, por cierto. Entonces, estos compas son de ya de Estados Unidos, son de Arizona. No sé si son de Texas, pero viven en Arizona o de Arizona y se fueron a clase. Pero yo le dije ya para quitarme encima, I want to hit one time. No, le dije, I don't want to hit one time, I want to hit forever. Sí. Por eso voy a hacer reggaetón. Que se traduce en, no quiero pegar una vez, quiero pegar siempre. Quiero pegar siempre. Entonces, ¿para qué voy a hacer una rola de reggaetón? Le decía yo. Si lo que voy a conseguir es que el público que ya tengo se va a sacar de donde y se va a ir, me va a dar la espalda. Ajá. Y no sé si voy a tener público nuevo. Y con una rola no vas a mantener ese público nuevo. Exactamente, exacto. Y ahora, ¿qué tipo de rolas de reggaetón voy a hacer si es un género que no siento y que no me apasiona? Que no te identificas con él tampoco. No, me arrepiento de ni madres de no haber hecho. Que tiene muchas similitudes, ¿no? Esta onda del rap de que, ay, yo tengo un chingo de dinero, chingo de carro. Si el reggaetón pues es lo mismo, tengo un chingo de carro. Bueno, en cierta, así el rapero estándar, o sea, se va por ese camino también. Lo que pasa es que el reggaetona como nosotros lo conocimos, ya industrializado, cumplía cierto perfil y cierto requisito de ser muy fancy, ¿no? Que era más que nada, yo creo que, más que el ritmo, es este, lo que nosotros los señores raperos enojados repudiamos del rap comercial, ¿no? Ok. De, ah, que bailarinas y güeyes acá vestidos con ropitas bien brillantes. Si no hay cadenas acá. Si la chingada. No, 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 no. ¡Los huevos por delante! Sí. Este, entonces, de esa, de esa, este, frivolidad del mainstream era de, no, para qué voy a hacer reggaetón, ¿no entiendes? Y hace, hace tiempo me dijeron, hoy tú harías este, trap, pues ya he hecho canciones que son así, güey, no sé, no sé, este, si, si las has topado o no, pero, oh, pero, ¿y qué te dicen? No, pues, qué me chingos me tienen que decir, güey. No me pagan mis cuentas, no me pagan eso. Ahora, a mí me dicen, tú harías una canción, ahorita, ahorita me dicen, tú harías una canción de reggaetón. Yo no les diría que no, yo diría, ni les diría que sí, yo les decía, depende con quién. Ok. O sea, a mí me dicen, no, ¿sabes qué? Una rola con Maluma. Sí, vamos. ¿Por qué? Porque yo sé que hay ahí dinero, pues. Sí. Y voy a resolver algunas cosas. Y además hay proyección. Le haría muchísimo favor a mi catálogo, si le traigo nuevos escuchas, por, este, salir en una rola con Maluma, que nunca va a suceder, pues. Ajá. Que a lo mejor no es reggaetón, es un feed con una parte. Exactamente. Sí, sí, a huevo. Tráelo a tu terreno, tú también. Exacto. Entonces, este, salió el año pasado la rola con la plebada, ¿no? La de bien jalado. Sí. Ajá, esa rola. Los señores raperos son enojados. Me quisieron regañar. Le dije, vayan. Y en los en vivo le decían, váyanse a la verga. Es mi rola favorita. ¿Tú así, no? Contando dinero. No, no, y no es por el dinero, güey. No es por el dinero. Es mi rola favorita y yo sé por qué. Ok. Le dije, váyanse a la verga. Lo que pasa es que en esa rola toca el tololoche, mi papá. Sí, tololoche chicoteado. Sí. Él grabó el tololoche. A sus 78, ¿no? 78 años. 78 años, no manches. Entonces, güey, ¿quién tiene una rola con su papá? Casi nadie, güey. A sus 78 años. Y yo no hallaba cómo poder pensar cómo puedo trabajar con mi jefe. Cómo pudiera yo hacer una rola con mi papá. ¿Qué hago? ¿Me pongo a cantar una canción norteña? O sea, Manuel y Alexander Hachacino. Sí, a huevos. Hay ejemplos. Pero digo, ¿no? O sea, no cualquiera. Sí. Y sucedió, cabrón. Y por eso yo le tengo mucho, mucho, este... Un aprecio muy especial al Cosi y al Fantasy porque se dio esto. Y porque lo pudimos materializar y llevar a buen puerto, pues. Y la gente que te quiere corregir o que quiere tomar, este, opiniones sobre tu carrera o tus decisiones, se puede ir un chingo a la verga en fila. En fila y la horrera, pues. Y sabes qué? Este, no, no. Se pueden ir a la verga, pero no, no, no. Yo he enojado con ello porque pueden volver cuando gusten. Sí. A escuchar la música que yo hago que sí les guste. Y la que no les guste, pues brínquensela. ¿Sabes? Sí. Brínquensela. Ese es mi mensaje, pues. No se estanquen también. Lo que no sea para ti, pues bríncatela. Luego, esto me encanta, me encanta decirlo cada que puedo. La gente regaña a los artistas, los señores raperos enojados. Sin saber que los artistas tienen un chingo de trabajo en el estudio esperando a programarse para salir. Entonces, en una de esas sale una de las rolas ya grabadas hace un año o meses. Y no les gustó porque les suena raro comercial o que se está prostituyendo o lo que sea. Y le pegan un cagadón. Y el siguiente éxito que sale, la siguiente rola que viene, que ya está programada, que ya está grabada. Es una rola que sí les gusta. Y dicen, ah, lo cagué y mira lo que sacó. No, güey, ya estaba hecho. Ya estaba hecho, güey. Lo que estamos haciendo los artistas es estar programando las salidas de nuestros materiales, güey. No nos importa. A los raperos nos vale verga. A la gente nos vale verga. ¿Nunca las cuesta importancia a la audiencia? No, le doy la importancia que se merecen, pero de otra manera. Armando un buen show para la gente que va a verlos. Armando mis canciones a conciencia. Nunca dejando que afecte el proceso. Los atiendo por inbox, los mensajes que me mandan. Los saludos, lo que puedo, lo que está dentro de mí. Creo que me esfuerzo por ser una persona accesible, cálida, agradable. Transparente. Respetuosa, sobre todo. Pero ya cuando se ponen de llevados o de pesaditos, no quieren eso, pues. Yo estoy seguro que no lo quieren. Sí. Entonces, pues la gente no puede. En aras de conseguir la atención, no escatiman en las formas, pues. Ni en los comentarios hay gente. Sí, y al final quedan como lo que mencionas de los señores raperos enojados. Gente que se siente con la disposición, la batuta moral, ¿no? De decir que están en lo correcto cuando no saben ni madres de lo que están hablando. Y llega el humor indirecto, como lo mencionas. Como lo que pasó con Carlos Muñoz y todo este rollo de que... Con el debate de Diego Rosarín. Que todos nos cagamos de risa. Como la estaban humillando enfrente de todos. Que la neta es un factor muy interesante también. ¿Por qué nos burlamos de alguien que está siendo humillado públicamente? Exacto. Pero sí. Hay una cuenta en Twitter que se llama... Gente siendo humillada en internet. No puede ser. Es lo más delicatessen que hay en redes sociales. Yo lo veo. Yo lo veo. Que es gente queriendo lucirse y pum, yéndose en el cico, ¿no? Sí. Y el vato, ¿qué hizo? Terminó fingiendo de que le iba a dar un giro a su carrera y que iba a cerrar sus redes sociales, ¿no? El vato le castró bien duro, ¿no? Sí, sí, sí. Luego se inventó cien cosas, ¿no? De que, no, es que Diego Rosarín ya tenía una estrategia detrás de eso para hacerme quedar mal. Lo que pasa es que el sujeto es filósofo, es letrado, es un cabrón muy estudiado. No, no, no. O sea, la neta, mucha gente dice, ah, el Diego Rosarín filósofo y todo eso. Yo les digo, y hasta él dice, güey, yo no soy ningún filósofo. La neta, para mí el único aporte que tiene Diego Rosarín es que hace pensar las cosas a la gente. Así es sencillo. Y eso es la mayéutica, que es una rama de la filosofía, pues. Es poner en contrapunto las cosas para, ¿no? Para sacudirte. Sí, tesis, antítesis, síntesis. Exactamente. Y este vato, pues, lo único que leía era a los Cuauhtémoc Sánchez de Economía, ¿no? Al Q.O.L. de Jordi Rosarín. Exactamente. Esos tipos de materiales y sus argumentos. Y aparte se empezó a burlar de él, ¿no? Y luego dijo, no, es que me puse una peda ayer con el, con el, ¿cómo se llama este güey? El Alexander, el hijo de Vicente Fernández. Alejandro Fernández, ahí el corte. Y pues llegué mal y como que, y yo, bueno, seas mamón, güey. Dije, te equivocaste y ya. Sí, exactamente. No pasa nada. ¿Por qué no dices que te equivocaste? Puedes perder, puedes perder un debate y no perder tu credibilidad. Se vale. Pero pues tampoco vas a hacer eso, sí, ¿no? Exacto. O sea, pasa en las, en las batallas, por ejemplo, en las batallas escritas. Sí. Donde, donde no hay jurados ni jueces. Pues cada quien se va con la impresión de que, de que clavó al otro, ¿no? Pero yo creo que hace mal aquel que anda diciendo, yo gané, yo gané, yo gané, yo gané. El que más presume que ganó, fue el que no ganó. Sí. Fue el que le dolieron los chinos. A ver, es que ahí lo tienen una rola en el que, güey, pues yo la gente que más siento que está sola es la que siempre está hablando enfrente de un público, no la gente que está callada. Exacto. Y también es el dilema este del introvertido contra el extrovertido, ¿no? De que, güey, ¿por qué me tengo que salir yo en mi zona de confort? Tú, tú salte, cae entre cinco paros. ¿Quieres, quieres este... ¿Por qué me andas moviendo mi, 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 mi tranquilidad? ¿Quieres ubicar a introvertidos? Todos deben de estar en las salas de chat. ¿Por qué? Eso lo aprendí yo de morro cuando estaban los chats de Star Media, el Mirk, ahorita que lo mencioné, era de los primeros chats así, de la era de piedra, ¿no? Ahí volaban las mentadas de madre. Bueno, esos mentadores de madre son los introvertidos, que no saben cómo soltarse poco a poco en un ambiente donde nadie los está vigilando ni observando, ¿no? El tiaguis friki, ¿no? Exacto. Ahí lo identificas en la... ¿Cuánto eres? El primero que contesta ahí. Exacto. Entonces, esos son mis introvertidos. Tú los topas en persona. Calladitos. Sí. Te ha tocado a que te conoces a gente que te ama en toda la madre por redes sociales y luego los ves en persona, ¿eh? ¿Qué onda, pa? ¿Cómo andas? Cada rato. Cada rato. Y mira que yo no los, este... No los veo como con... Imagínate si yo quisiera, este... Tomar acciones contra cada cabrón que me dice alguna pendejada en redes sociales. Ajá. No, no, pues no. Y ya gustó. Claro, no. Yo no quiero cargar con eso. Yo lo que digo, pobre pendejo, ¿no? Sí. Ya cuando los... Pobre pendejo, ¿no? Sí. O hasta saludado. Sí, 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 sí. Foto y todo el rollo acá también. No, este... No recuerdo si foto, pero sí me han saludado y yo con la cara le digo todo. ¿Qué onda? No, no, la neta que... Qué facilidad nos dan los medios ahorita, ¿no? De sentirnos tan libremente... ¿Cómo es la palabra esta? O sea, la libre expresión, ¿se le dice? O sea, que está a veces sobrevalorada o que debería ser limitada. Hay muchas opiniones acerca de eso. La libertad de expresión es un derecho, pero como todos los derechos, topa donde inician los derechos de alguien más. O sea, en tu libertad de expresión no te puedes ir... A mentar madres. Sí, hasta la cocina, ¿no? Y yo creo que está bien. ¿Qué cosa? Que haya límites para la libertad de expresión. Que no es censura, ¿no? Que haya un marco, es decir, algunos límites. En todo esto te puedes mover, güey. La radio es uno de los medios, aquí en México todavía, donde mejor se observa el cumplimiento de la libertad de expresión, pero al mismo tiempo el respeto. Porque no escuchas a los locutores diciéndole cabrón, güey. Sí. O diciendo pendejo o esto, lo otro. Y en la tele sí. Ves programas a ciertas horas donde sí hay... Hay muchísimas connotaciones sexuales también. Entonces... ¿Te gusta eso? ¿Te gusta mantener eso al margen? No, es que a mí lo que me gusta es poder decir, a ver, ¿cuáles son las reglas? Voy a sacar algo, lo mejor de mí dentro de este marco y va a gustar. Tiene que gustar. Sí, que es parte de lo que hace con el lotazo, mentar madres con las reglas que conoces, ¿no? Exacto. Y lo hace más interesante. Sí, tengo que buscar el humor en otros rincones más ocultos, porque cuando metes un pincho, metes un puto, metes un culero, ya ahí llevas el atrevimiento y ya tenés la risa fácil, ¿no? Sí. Al dices programadas, ¿no? Sí, abuelo, la risa enlatada. De hecho, sí quería que se llamara el segmento en un principio. Risas enlatadas. Risas grabadas. Que son de gente muerta, ¿no? Para que sepan. Exacto. Son, sí, son, son, ¿cómo se llama? Dicofonías, ¿cómo son? O nomás. Sí, psicofonías. Esas grabaciones que le hacen a los fantasmas, ¿no? Sí, bueno. Creo que son psicofonías. Sí. Entonces, así quería que se llamara, ¿no? Es que el señor que lo presentó decía, aquí viene el segmento, ya un señor ya mayor, don Juan de Diosmeyer decía, aquí, ahora vamos al segmento de, 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 del erote, vamos ahí al erotazo, vamos a ponerlo. Se llamaba, no le, no le, no le pusieron nunca risas grabadas al, al, al segmento, le pusieron, eh, el lado humor de la noticia, o la caricatura noticiosa para radio. Nombre así medio raro. Y pues nunca se lo aprendió el señor, y entonces, ay, vamos a un, el erotazo. Y el erotazo, y se quedó con el erotazo, y está bien, o sea. Totalmente. Te sientes cómodo con el nombre, el erotazo. Claro, claro. Bueno, pues aunque tiene tu, tu, tu nombre, ¿no? O sea, si se hubiera llamado de otra manera, a lo mejor no te ubicaron por el erotazo. O sea, en cierto punto fue una, ¿sabes? Sí. Una, algo que, que quedó incluso mejor de lo que tenías planeado. Y además, este, picture this, ¿no? O sea, a un güey le pegan con un pinche erote. Y eso ya es gracioso. Sí. Es cierto, ¿eh? Te pegan con un pinche. Te pegan con un erotazo a la chingada. Que es parte de lo que trata de el erotazo, de inventar madres, ¿no? Sí, es. Hacer crítica. Exactamente. Tú tienes que, como, como, como lo mencionan, este, los, los estudiosos del humor y la comedia en Estados Unidos, tú tienes que criticar lo, lo inmoral. Sí. De la, de la clase política o de la clase empoderada. No tienes que sacar, tienes que ser lo profesional para no revictimizar las víctimas. Como lo que hizo este, el pendejo de Platanito cuando habló de los, de los niños quemados, ¿no? Simón. Que lo, lo, la primera cancelada. Sí. Y lo va a seguir siguiendo el resto de su vida. Y, ¿sabes qué? Ahí sí está bien porque, porque este, tu obligación como humorista es conocer cuáles son las reglas que te debes de poner a ti mismo. No te engañes. Era un chiste muy malo, güey. Era un chiste malísimo, de mal gusto. No, no solo revictimizas a los, a los pequeñitos que murieron, sino a toda su familia y al país. Y además tenía poco de suceder. O sea, parte, parte de la comedia del gremio. Too soon. Parte del gremio dice, oye, pues el chiste tiene que tener, si vas a hacer un chiste de ese estilo, güey, tiene que ya haber pasado una barrera de aceptación por toda la gente para que ya lo recuerden con menos peso, güey. ¿Cómo te atreves a hacer eso cuando acaba de suceder? O sea, está muy sensible la cosa, güey. ¿Cómo vas a hacer un chiste del terremoto cuando acaba de suceder? Sí, así es. Está muy cabrón. Y, pues, ya, ni modo, Platonito. Mamaste. Mamaste. Así es. Y otra, otra ejemplo de la, de la cultura de la cancelación es este, Carla Panini. Carla Panini. Cada, cada dos semanas. No, no, no. También a, bueno, bueno, con Carla Panini está justificado, ¿no? Pero ahí viene mucha la atención el fenómeno de Ed Maverick. Que decía, esa no me la supe. Chingan a tu madre Ed Maverick cada vez que publicaba algo. ¿Cómo que se hizo un meme así de que chingas a tu madre Ed Maverick cada vez que posteaba algo? Y de repente sube un video de alguien que tomó en un, en un, en un concierto de Ed Maverick donde Ed Maverick está y que, güey, la verdad ya estoy hasta la madre de esa cosa. O sea, yo no he hecho nada malo, pues ya, bájenle huevos y empieza a llorar y todo de que no, todavía pues se va a ver y hasta ahí se acabó. Pero Simón, Carla Panini, ¿qué onda con eso? Te interrumpí. No, pues este, cada que hay un, un, una polémica, una polémica en el mundo del espectáculo que tiene que ver con infidelidades o que con, con una que se metió con un casado, pues eh, caña, la vieja confiable, sale Carla Panini, chingo de memes. Juan Dios Pantojo también. exactamente. Y ya no sabía quién era Juan Dios Pantojo y ya todos se quejó, ya lo perdonó la Kimberly y lo, que hasta suenan chistosos los nombres de la verdad. Mis hijas sí saben que, bueno, la más chica sí sabe de esas cosas. No me terminaste de decir lo del K-pop y lo del reggaetón a todo esto ya que nos regresamos a tus hijas. Ah, bueno, lo que pasa es que ahí están marcadas las dos generaciones. Yo nunca, yo nunca he sido de las personas que creen que las generaciones se miden por bultos de años o por décadas o por, no, no, no. Las generaciones realmente son lapsos de tiempo no estructurados. Pueden ser de mayor o menor duración. Todo eso depende de los fenómenos sociales que se hayan acaecido. Y mi hija, la que escucha reggaetón, le lleva seis años a la que escucha K-pop. Y entre medio de esos dos géneros, hay otros géneros, hay otros gustos y géneros y costumbres entre los morros. Sí. Dentro de la generación, por ejemplo, después de los milenios, no sé qué huele, son los centennials o... No sé si son los setas. Digámosle centennials para seguir fluyendo, ¿no? Sí. Este, entre esos hay subgeneraciones, hay modos de vivir su cultura, estos morros. Y esa cultura los van marcando con acontecimientos sociales. Exactamente. Y los van acompañando como recuerdos en su construcción social como seres humanos. Ajá. Hay que entender eso. Pero nosotros somos tan chingones, nos creemos tan verga que decimos todos los boomers valen verga. No, güey. No, no. Ni todos los boomers fueron tan chingones. Los que inventaron todas las plataformas para, para este, que las disfrutáramos. Los de la generación X, este, no eran tan chingones. Ni todos los boomers, ni todos los, este, generación X, ni todos los millennials son una chingonería con la computadora. ¿Por qué? Porque hay, hay gente que se quiere superar y hay gente que no se quiere superar y hay gente que no tiene las herramientas ni los medios, los recursos para, para salir adelante y para aprender cosas. O sea, la vida es, es esa. No es una clasificación social por generaciones. Pero para el discurso está bien chingón el sentirte el vocero de una generación vas y chingas a tu madre. Sí, o sea, no, 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 no hagas eso. Sí, para empezar, ¿quién te dio a ti el nombre de decir sí? Tú vas a representar a toda la... Hoy tú eres el embajador de la generación. Tú eres el Quirino de la generación. La engasión. Ahí metiendo ahí. Quirino, estás invitadísimo a este programa de la neta, chismecito. Ojalá que nos, ojalá que nos invites para... Tengo un amigo que tiene una plataforma que se llama Grisflix. Ok. Chuta, no, 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 él es tan hermosillo. Saludos al Grizzly. Tiene una plataforma de streaming en Plex donde él sube contenidos de películas y series y todo el rollo. Es no sé, si queremos ver algo a lo que no tenemos acceso nosotros, Grisflix no lo consigue, ¿no? Ok. Es nuestro dealer de series y de películas y de cosas. Exclusivos. Sí, exactamente. Contenidos nuevos y contenidos clásicos. Entonces, este carnal habla, tiene la misma voz que Quirino, ¿verdad? A la madre. Y una vez en un elotazo le dije, güey, grábame esta frase así, así, ¿sabes? Que sonara chistos y la saqué. Como dijera Quirino, dice mi persona, como dijera el Quirino. No, pues yo veo que está cabrón el asunto. Y pegó macizo, o sea, la gente cero. Sí, sí, sí. Al interior. ¿Qué pasó con eso? Si te echaron a caer una llamada. No, a alguien le preguntaron, a alguien de noticieros, creo que me preguntaron, ¿qué onda con eso? Ah, no, no, es un cotorreo de vatos. Sí, sí, sí. Pero en mi idea era como para mostrar, hey, tranquilo, porque puedo hacer un chingo de cosas con esto, ¿no? Sí, ese fue el mensaje que yo quise mandar, ¿no? Entonces, no sé si haya llegado de esa manera, pero ahí está el niño, ¿no? ¿Qué opinas de eso? O sea, he visto que haces críticas a la gente que hace voces así como más impostadas en la radio. Sí, o sea, ¿te gusta ese trip? ¿En algún momento lo has explorado y por algo decidiste, no, está como que no. O sea, ¿cómo lo ves? Lo que pasa es que los seres humanos tenemos un aparato fonador. Sí. Que parte desde, desde la... Bueno, lo que fona realmente es la garganta, pero lo que produce las ondas de aire son las cuerdas vocales, ¿no? Sí, pero el aparato fonador ya, ya este... Yo recibí un curso de eso, ¿no? Sí. De manejo de la voz. Es, tú puedes sacar, según este, Obregón Inclán, que es el que hace, Alfonso Obregón Inclán, que es el que hace la voz de Shrek, puedes sacar la voz hasta del culo. Pero no hablar con el culo, o sea, sino que haces un esfuerzo y ese lo proyectas. Entonces, Marcela Saife, que fue otra de las capacitadoras que nos dio este curso de manejo de la voz, dice, no, tú no tienes que ser la voz de alguien más fingiendo que es tu voz. tu aparato fonador es la tráquea, la laringe, la faringe, la nariz, porque hay moces nasales, como la de Virril, como la de Norteños, ¿no? Sí. Como la del Tigre y yo palma, y la de los salteños. Sí, como hiciste la imitación de Chalino Sánchez en línea 16, también te quedó toda madre esa madre. Entonces, tienes que saber qué te da cada parte de tu aparato fonador para manejar tu voz, para conseguir lo que tú quieres. Entonces, un locutor o un trabajador del micrófono que desconoce de eso, pues, aprende el oficio empíricamente admirando a alguien y tratando de imitarlo. Mimetizando, como lo que hablabas ahorita. mimetizándose. Sí. Entonces, por eso, hay muchos que quieren hacer la voz como Pepe Salas, y hasta respiran como Pepe Salas en el ritmo que lo hace Pepe Salas. O otros que lo hacen y lo quieren hacer como el fantasma. Pero ellos, ellos, esa es la voz de ellos. Sí, ellos creen que así funciona, pues. No, pero esa es la voz de ellos. Ok. ¿No? Los que los... Ah, de los que están imitando. Los otros ya los imitan, y la voz que no tenían, pues la impostan, ¿no? Y de repente, este... El problema no es, no es que lo hagan, ¿no? El problema es cuando que se convenzan que son la coca más helada del... La única coca en el desierto. Sí, sí. Con hielo y todo el rollo, ¿no? Sí, mon. Entonces, ya cuando, cuando haces una voz que no es tuya y la vendes como tuya, es cuando yo, hey, nada señor. Ahí no, ¿eh? Entonces, en las técnicas, por ejemplo, ¿qué es lo que tú quieres comunicar? ¿Quieres, este, vender pañales para bebés? Entonces, lo que vas a hacer es que vas a sacar el aire de los alveolos, que lo que le llaman aire alveolar, que es distinto a aire alveolar. Pero no vas a decir de eso porque viene la cancelación. Censura. Sí, ahí censura. Los alveolos los tenemos por aquí cerca de los riñones, en la parte de nuestra cavidad respiratoria. Entonces, tú llenas tu tórax de oxígeno, sueltas la mitad, y entonces empiezas a hablar y usas el aire caliente para hacer este tipo de voz. Sigue siendo tu voz, pero tiene otra coloración. Pero así no te, no te transmite absolutamente nada. Tienes que sonreír y dar un poco de ternura para decir que los pañales Pampers son una caricia para tu bebé. Y ya vendes. Sí. Y nunca ningún locutor de esos ha sido los pañales Pampers. Yo tuve un borro. Le encantaban. No, ¿me entiendes? Sí. ¡Compre pañales Pampers! No. Esos son este... Mamá. Sí, sí, sí. Son estiramiento de cuerdas y... Sí, es diferente, ¿no? El tipo de... ¿Cómo es eso? porque vi que en un programa también estabas explicando un poco la creación de tus personajes o la manera en que tú empiezas a idealizar la voz para un personaje que parte más de la estructura, del contexto, del personaje en sí que al revés que tú decías que la gente que no tiene tanta experiencia empieza por la voz y que luego se imagina todos estos rollos. Sí, así es. Mira, tú tienes que... La creatividad es algo que ya nace con la persona, ¿no? Y lo va uno a como se va autoconociendo. Lo va puliendo. Lo va puliendo y lo va aceptando porque hay quienes les da vergüenza y lo abandonan, ¿no? Sí. Entonces, imagínate estos dos vasos. ¿Cómo le darías voz a estos dos vasos? Ok. Empezar uno sería hombre y te sea mujer, ¿no? Sí, exactamente. Así. Que la gente lo está viendo lo otro, pero... Pero además, ¡esto es bien fiestero! ¡Ay! Tiene agua todavía. ¡Es bien fiestero! ¡Donde es la fiesta! ¡Traigo la peda! ¡Traigo un chingo cerveza encima! ¡Ay, oiga! Tranquilo, muchacho, porque yo soy... Además, soy... Lo voy a hacer para acá para que la gente lo vea. Soy autóctona, oiga. Vengo de acá, de... De Chihuahua. Ah, sí, yo tengo un camarada. Ah, no, espera, esta es la fiesta. Ah, sí, yo tengo un camarada, un vaso gay. Todos estamos incluidos que a él le encanta ir a Chihuahuis. Entonces, ya le das voz. ¿Cómo es que defines que... ¿Qué personaje o qué carácter le vas a dar? Bueno, pues, este es como que motivos mexicanos, como artesanía, entonces le vas a dar... Le das el concepto del tiempo, le adaptas a algo parecido, le das la relación de la edad. Cuando tienen mayor forma, porque estos nada más son vasos, cuando ya tienen una decoración, por ejemplo, darle la vida a un oso, pues tienes que ir, ah, pues es un animal grande. Sí, imponente. Fuerte, imponente, pero quiere caer bien, entonces un oso feroz va a hablar de esta manera. Pero si es un oso tonto, entonces va a hablar de otra manera. Sí. Por eso sigo siendo un oso, pero todo el cuerpo lento voy a hablar de otra manera. Voy a quedar siempre como un pendejo. Sí, entonces esas son las formas en que el autoconocimiento, además del estudio de las técnicas, del manejo de la voz, te pueden dar las herramientas para ser un locutor siendo tú. no imitando la voz de alguien más. No, no imitando, no, y además sin desgraciarte la garganta. Sí, porque mantener eso una línea de tiempo también te costará. Sí, exactamente. El ser humano cuando quiere ser efusivo inconscientemente grita y ahí se chinga la garganta. Saludos a todos los cantantes de Norteño, ojo con eso, gritar no es cantar, primer aviso. Entonces grita. Entonces yo puedo aquí hacer como que estoy gritando sin estarme esforzando. Que luego es la técnica que hacen los cantantes de... De bel canto, de la ópera. Sí, no, y sobre todo los intérpretes de Grand Corps, de metal y todo eso. Sí. ¿No? Son técnicas y ejercicio y pues tu cuerpo, a tu cuerpo lo haces como tú quieras dentro de los límites, ¿no? Así es. Que tal... Saludos ahí a la audiencia. No sé que tanto tiempo tengas, la neta, podría estar todavía sacando temas aquí de conversación, pero te quiero preguntar por si acaso la señora ahí que te está marquillando. La gente, ¿no? Bueno, si quieres hacemos una pausa y atiendo a las personas porque yo jamás me pude haber esperado que tanta gente me estuviera... Te cotizaran en este preciso momento. Pues como quieras, por mí no hay problema. Pues pausamos. Ahora pues. Pero pues... Aparecía un semáforo en verde. Eventualmente tenía que aparecer. Aparecía un tránsito y te detenía, ¿no? Pero bueno. Aparecía monedas en su... en su... en su... la basura. Como que hay un rey de la basura que ese vato lo que hace es distribuir pues la gente que se va a quedar de la basura que encuentra. O sea, como que... Ok, tenemos un chingo de basura ¿qué vamos a hacer? Ok, aquí hay cosas que se pueden rescatar. Tengo este equipo de gente que me ayuda a separar estas cosas y este y este y este se quedan con esto y los demás no. Y entonces como que se pelean ahí. Hay una mafia por quedarse con... con ciertas cosas de la basura que hasta se pelean, cabrón. O sea, se matan y todo el rollo igual en los semáforos. El cartón es casi tan preciado como el cobre o el aluminio. ¿Por qué? Porque lo llevas a las recicladoras y con... la recicladora de corrugados hacen láminas. Lámina negra. ¿No? O pueden volver a hacer este... bolsas de papel. O sea, se reutiliza el corrugado ya este... que ya cumplió con su ciclo de vida y se vuelve a convertir en cajas o en otras cosas, ¿no? Lo mismo pasa con las latas, ¿no? Sí. Que hay gente que vive buscando latas en las mañanas para poder cambiarles. Yo por allá por los rumbos de donde vivo pasa una señora en un triciclo ya muy mayor la señora únicamente juntando cartón. Únicamente juntando cartón. Y por los mercados, por la central de abastos hay gente con triciclos y agarrando el cartón y saben a dónde llevarlo y saben lo que van a ganar. O incluso la gente que juntaba bultos de periódicos ya viejos y revistas ahí mismo a la cartonera. Los recompensaban. Por kilos, sí, exactamente. Y pues hay una lanita ahí, ¿no? Sí, pero hasta había miedo que se peleen por eso. El comentario que hacía es que hasta rentaban bebés para poder ir a pedir dinero a las calles. Sí. O sea, la madre. ¿Cómo está eso? Es un... ¿Sabes? Es un monopolio también e incluso la gente que no tiene dónde vivir o dónde ganar dinero. Sí, sí, sí. No, no, no. Está bien peligroso. La compasión vende, ¿eh? Sí. La compasión vende bien duro. O la lástima también se podría decir. Sí, exactamente. En Ciudad de México yo he visto cómo se paran también las botellas, incluso las no retornables, ¿eh? Entiendo que en las ciudades grandes hay industrias de reciclaje de todo tipo de materiales, ¿no? Ajá. Está cabrón el caso ese. Porque hablando de Ciudad de México, ¿por qué decidiste quedarte aquí en los mochis? Porque tengo unas hijas muy hermosas. No podía yo dejarla sin papá. Aunque no me hubiera separado de ellas en el ámbito social y de la responsabilidad. Pero no es lo mismo papá al pendiente de su familia, de sus hijas, del apoyo, en el mensaje, en el ejemplo, a... Ahí te estoy mandando dinero y no te olvides de que soy tu papá. Sí, por supuesto que no. O sea, de hecho, una de las cosas que platicaba con el Danny Flow, saludos al Danny Deney, es que él cuando se hizo padre que un amigo suyo que trabaja atendiendo gente, creo que está haciendo al internado su amigo, que le dijo, oye, el mejor regalo que le puedes hacer a tu hija cuando tenga un logro es estar presente. Así es. Porque así cuando ella crezca y cumpla algo va a estar esperando tu apoyo, pues, en diferencia si le das algo material. ¿En qué sentido tú como padre has cambiado tanto profesional como personalmente? Pues nunca fui más productivo en la vida hasta que no fui padre. ¿Pero por qué? Porque ya viste a la madre no es porque lo piensas, sino simplemente porque dejas de pensar y empiezas a hacer y de repente cuando dices nació mi hijo y traía su torta bajo el brazo. Es una metáfora. No es porque los hijos te dan la bendición de que te cayó trabajo, no, porque ya lo empiezas a buscar, te enfocas mucho mejor en la vida y dejas la pendejada en segundo, tercero, cuarto plano. y entonces ya desarrollas todo tu potencial profesional, humano incluso y cuando las personas ven en ti a una persona segura de sí misma, no saben qué es lo que les atrae de ti, ya sea en lo personal o en lo profesional, que te confían, te contratan, les demuestras que puedes y ahí está el desarrollo profesional y económico que luego lo llevas a tu casa y eso lo conviertes en satisfactores para tu familia y así es como funciona. Y hace tu calidad de vida. Exactamente, entonces nunca fui tan productivo hasta que no fui padre, pues. Y yo respeto un chingo porque yo tengo cercanos y amistades incluso familiares que dicen no, yo no voy a tener hijos. Ahí se respeta. Pero este, no sabes. Pero si sientes que es parte importante de la experiencia humana a lo mejor. Yo digo que sí. Yo digo que sí, mira, este, yo respeto a quien decide no tenerlo por las causas que ellos quieran. Sí, que mayormente es de que me voy a quedar sin vida, o sea, si ahorita con un perro, güey, siento que lo delimito ahora con un hijo. Pues es que nace tu hijo y no te mueres tú, güey. ¿Sabes? Es el temor a lo desconocido, pues, más que nada. O sea, el temor a lo desconocido. Y, y pues ya, ¿no? O sea, yo respeto también esa, esa, esa decisión, porque también, igual, no creo que todo el mundo tenga la vocación de ser padres, porque imagínate cuántos, cuántos seres humanos no hay abandonados, ¿no? Ajá. Y cuántos padres no han hecho el piso y corra, pues, ah, tiene mucho sentido a muchos de los argumentos y, y, pues, está bien, ¿no? Pero lo que nunca van a saber, si no se atreven, es qué es lo que les puede deparar, en lo profesional y en el crecimiento que ellos andan buscando por fuera. El tener una responsabilidad así grande como ser padre. Porque además, cuando tienes una responsabilidad como papá, pues, no te vas a Mazatlán a que te valga verga cuatro días y regresas a ver si todavía tienes trabajo. Ajá. ¿Por qué? Porque no solamente eres tú, ya estás pensando en alguien más. Sí. Pero no por eso, este, dejas de ir a Mazatlán, vas y te diviertes de otra manera y te diviertes bien, cabrón. No ocupas bloquear siempre para divertirte. Sí, sí, o sea, no, o sea, tienes que avanzar en esta vida, tienes que como invertirte en algo más que en lo que ya eres. No puede ser la misma versión tuya a los 20 que a los 30 que a los 40 que a los 50. Quienes se convierten en la misma, quieren mantenerse en la misma versión suya de los 20, se convierten en chabelos. O sea. Sí. Sí, sí, tiene sentido. Y eso, eso tampoco, tampoco se nota porque cuando tienes la vida, la tienes tu vida tan encima, no logras tener una amplitud de visión de campo más amplio. Que es así lo obtienes cuando estás enfocado de otra manera. Sí, de hecho, Kalimba también hizo una observación muy importante acerca de eso. Dice, güey, pues yo cuando, bueno, no dice güey, pero dijo, cuando nació mi hija, yo me di cuenta de que yo iba a ser el único referente hombre que iba a tener ella. Entonces, ¿qué clase de hombre soy para darle el ejemplo a mi hija de la gente con la cual relacionarse? Y pues sí, yo me quedé, wow, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, hasta cierto punto cambias tu manera de verte a ti mismo solo porque existe otra persona que salía del cuerpo de tu esposa, ¿no? O sea, que es parte de ti. Y eso me hizo muy, muy, muy interesante todo lo que, no, la gente Kalimba, o sea, se ve muy superficialmente romántico, Ana y todo lo que quieras, pero una persona con mucho coco, mucha experiencia. y luego, y luego, otra cosa de las que te da la paternidad es que te pule y te quita muchas, muchas rebabas de egoísmo que tienes. Bueno, el ser humano nunca deja de ser egoísta, ¿no? pero, pero los sobrantes de egoísmo te los va desapareciendo, ¿no? De alguna manera, ¿por qué? Porque al momento de que empiezas a ver por alguien más, estás siendo solidario y para ver por alguien más, tienes que dejar de ver un poco por ti. Y es bueno y es sano también, pues es, es humano. Y este, el, al que le falte ese, ese, ese feeling, por ejemplo, jamás va a entender muchas cosas que para la mayoría de la gente sí tienen sentido. Y puede que corra el riesgo de que diga, ah, es que soy, soy diferente y soy especial. No conoces mi óptica, ¿no? Tienes que estar en mis zapatos. No es que ya estuve, es que yo nací con hijos. Pues sí, ¿no? O sea, es realísimo, estás planteando la opción. Pero yo, yo quiero este, te digo, no, yo quiero ser muy enfático, no quiero convencer a nadie de que tenga, de que forme una familia y que tenga hijos o que los adopte, o que, no, yo no quiero convencer a nadie, ni de una cosa ni de la otra, ni de que los tenga ni de que no los tenga. Yo solamente estoy, este, dando una reflexión de lo que ha, de lo que ha sido mi experiencia y de la cual no me arrepiento para nada, yo estoy muy feliz. Y, este, el último acento en el tema de, de que descubres, este, que te has deshecho de una parte egoísta de ti, una parte importante, es que aprendes que a cierta edad que a cierta edad, dices, mi hijo o mi hija no es mío. Y no me refiero al ADN, es suyo, ya es suyo, ya empieza a pensar por sí mismo, por sí misma, ya tiene sus gustos, ya casi no se comunica conmigo. es que es, ya es una persona suya, no es mía, ¿sabes? Sí, porque a muchos padres también se les estigmatiza de esa, de esa manera de que, como que escuchas reggaetón, te vas a ir a esta escuela y te vas a dedicar a esto y vas a tener eso. empiezas a limitar cuando es un capricho, es un capricho tuyo, la neta. Que hay muchas personas que pueden argumentar que también tener hijos es un capricho. en algunos, en algunos, es que también depende, pues no podemos realmente encasillar, ¿no? No podemos encasillar este, ese tipo de decisiones o el tipo de personas, ¿no? Es decir, ah, perfilo a la persona que no quiere tener hijos como alguien así, así, o sea, sí, y a quien está obsesionado con tenerlos con alguien de esta manera, ¿no? Pero, si nos vamos a un punto de vista imbatible, tener hijos es lo más natural que puede existir en todo lo que se refiere al ser humano. No hay otra cosa. Pues sí, o sea, es una... Que dé más sentido. la reproducción es base fundamental. Imagínate que nos hubiera salido este... Que se vean las comillas, ¿no? Sí. Que a Dan y Eva nos hubieran salido progres, ¿no? Sí. Jalio verga, todo. Desde que hiciste a Dan y Eva ya. Sí, bueno. Tuviéramos... De construidos. A lo mejor fuéramos manzanas, güey. No. Puede ser. Puede ser. Tal vez. Se vayan al manzanero en vez del elotero. El elotazo. El manzanazo. El manzanazo. El manzanazo de Darwin, ¿no? Sí. No, pues quién sabe, la neta. La neta. Ya para ir cerrando, una de las cosas que me pareció interesante acerca del fenómeno del rap o de la imagen que se desconoce acerca del rap es esta postura de un personaje creado para aparentar que es una verga. ¿Para qué lo hago? Que es el típico personaje del macho. Y se me hace curioso y a la vez paradójico que uno fundamentalmente como artista tú siempre tienes que estar conectado con tu lado sensible. Entonces digo yo, o sea, qué curioso que estos güeyes aparentan nunca tener un lado sensible porque quieren ser los machos y la madre cuando, cuando escriben una rola tocan las fibras más sensibles que tienen dentro de ellos. Y a veces no sé, o sea, digo, no sé como creador pero no sé si ellos se den cuenta de la incongruencia en la que estén viviendo. ¿Cómo es ese rollo? Sí, a veces las letras son catárticas. No me atrevería que decir que siempre. Cuando es, no, es que no siempre porque cuando sacas este Egotrip de decir es que soy el rapero más rapero de todos y que chécate mi técnica. Sobre todo el rap español que habla mucho de el autologio a la técnica y a su forma de escribir, que no tiene nada que ver con sus emociones o con su forma de su ser interior y su conciencia y todo esto. Pero estás de acuerdo que es un reflejo de algo que quieres aparentar. Exactamente. Es una necesidad tuya catártica de aparentar. Es como decir, mira, aquí te presento a mi creatividad que está bien chingona, que está impecable. Sí, bueno. Entonces, este, creo que lo que hemos aprendido empíricamente del rap, todo lo que lo hacemos es que pues vemos a los artistas que fueron nuestros referentes. Yo, por ejemplo, vi a Ice-T, a NWA y a todos esos güeyes, pues son unos gangsters, ¿no? Los güeyes duros, pues igual uno se forma una, una, una personalidad artística endurecida, ¿no? Por, por mimetización, como lo decías ahorita. Y ya después vas, este, te vas desdoblando y vas, si eres, este, una persona evolutiva, un artista evolutivo, vas desdoblándote a otras cosas porque vas, vas viviendo cosas, vas conociendo más cosas y te vas abriendo a ellas, ¿no? Y las vas involucrando en tu vida y las vas involucrando en tu, en tu, este, en tu arte, en tu arte, exacto. Pero hay, hay, este, personas que lo hacen conscientes y otras que lo hacen inconsciente. Pero sí, o sea, parte del, del, del señor rapero enojado state of mind tiene que ver con eso, ¿no? De que no, es que el rap tiene que ser rapeado así, con el pum, 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 pa. Ajá. Ok. Sí. A la gente le vale ver. Conclusión a este programa, a la gente le vale ver. A la gente le vale ver. Pues bueno, ¿qué consejo le darías a la gente que está haciendo contenido ahorita? Aparte de ya comentaste para dónde podrían irse más, más seguramente, pero en cuestión personal o en cuestión evolutiva, ¿qué podrías recomendar? Sí, lo mismo que, que le recomiendo a quienes me preguntan, este, por consejos musicales, ¿no? De mi género. Es, mucha disciplina, a, mucho trabajo, mucha seriedad y sobre todo, mucha, 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 pero mucha, sincera, honesta y sensible, autocrítica, porque eso es lo que te hace crecer como persona y como, como profesional en lo que te intentas desarrollar. Sí. Un día te salió un contenido que no te satisfizo, tienes una siguiente oportunidad. Después te van a salir bien chingones. Y además, todo en esta vida depende de variables. Si un día una conversación con una persona no te dio como que esa, esa química y no se transmitió esa química al aire, por llamarlo de alguna manera, no te preocupes. La siguiente persona a lo mejor te, te da más, ¿no? O sea. Sí, sucede. Tampoco es como que muy normal poner a dos güeyes a hablar así de la nada sin conocerse, ¿no? Exacto. O sea, principalmente es cosas que pueden pasar. A huevo. Entonces, este, no se desencanten de, de, si van empezando, no se desencanten tan rápidamente. Dense un plazo de unos seis meses. Consideren programas pilotos los, los primeros 10, 15, porque a partir de ahí ya vas ajustando y corrigiendo y ya te va gustando. Y además la gente te va identificando y ya vas disfrutando de la atención y eso te da, te empieza a generar una inercia de energía que te alimenta para ser. Una de las cosas que quería comentar al principio también es que, por ejemplo, yo tengo 1,200 seguidores y ahorita socialmente si quieres conseguir algo con esos 1,200 seguidores, la gente que te puede dar el, yo qué sé, lo que quieres conseguir, ya sea un patrocinio o algo, dice, ese güey tiene 1,200 seguidores, no sirve para nada y siento que es algo, algo tóxico, ¿sabes? Porque yo sé que hay gente aparte de esos 1,200 que me ubican, que me conocen, que llegan, o sea, semanalmente me muestro un público distinto y lo peor del caso es que yo no lo veo reflejado, pues. Para mí el logro más grande que puede tener este programa, al menos lo que yo puedo llegar a tangibilizar es que alguien valore el espacio, así, simple y sencillamente, porque es lo que veo, es lo que, no sé, que me regalen dos horas de su tiempo, por ejemplo, vale más para mí que un follow, por ejemplo. Pues el tiempo, el tiempo es... El tiempo es el recurso más preciso que tenemos, como decía. Exacto. Y pues no, la neta, un gustazo ahora he tenido aquí. A lo último, una pieza de contenido que quieras recomendar, ya sea música, un cortometraje, una película, una serie. Ok, bueno, vean la... una serie, porque pues es para no ponernos acá de ni nada. Sí. La de Padrino de Harlem, esa está buenísima, la estoy viendo en Grisflix, pero debe estar en alguna de las plataformas de streaming, búsquenla, disfrútenla un chingo. Creo que está en... No sé si está en HBO, o está... En HBO Max. Hay unas plataformas en Estados Unidos que no están aquí, entonces, a lo mejor está en una de esas, ¿no? Está en Cuevana, ya de... Sí, pero sí, la neta está... Está bien, bien este chingón, está bien hecha. Salen ahí pasajes de los años 60's entre el mafioso Bumpy, se me va el apellido, pero era mafiosísimo, venía de la época de los años 30, de la época de la prohibición, y el activista de los derechos civiles y afroamericanos, Malcolm X, el malogrado Malcolm X. Ok. Entonces... Entonces ahí check. Proviene de Real Facts, obviamente, como todas las series, tienen un chingo de licencias creativas y licencias poéticas, pero está bien buena, está bien entretenida, está bien lograda. A nivel de producción tiene... Tiene todo lo que le puedes pedir a una obra de época. Ok. Lo mismo que El Camaleón, es la neta. O sea, yo lo escuché ahorita, fue mi soundtrack del día, y yo sentí que era algo nuevo, ¿sabes? O sea, yo no noto una diferencia temporal. Bueno, no noto que sea algo de... de... de 2002. O sea, para mí rompió la barrera del tiempo y esa es la prueba más grande que puede tener una obra de arte. Ahora en abril 7 va a cumplir 20 años fuera ya. Neta. En lo presente, sí. Estuviera padre, ya que te tatuaste algo conmemorativo. O sea, en sus 15 años me hice mis camaleones aquí. Estuviera interesante que te pusieras una estrella acá como campeonato mundial cada 5 años. Sí, mire acá. Otros 5 años una estrella acá. Ya había un viejito con un chingo de estrellas en todo el mundo. Sí, bueno. Yo voy a recomendar The Office, como lo comenté ahorita. Es una sátira al típico dueño de una empresa súper ignorante pero bastante interesante y el concepto está incurado porque la gente sabe que los están grabando pero a la vez no saben. Sí, la fotografía es ya todo un estilo ese tipo de fotografía. Es una esencia bastante única. Zooms, movimientos, el otro. Sí, de repente alguien volteando acá la cámara. Tienen que denle unos 3 episodios como de prueba y van a entenderle al chiste. Y es que todas las series demandan que le des más o menos esa cantidad porque el primer episodio es de Serap. Sí, es un piloto básicamente. Difícilmente una serie te va a atrapar desde el primer episodio a menos que traiga a un actor súper chingón que ya puedes esperar algo de él. A la roca, ¿no? Sí. Entonces, todas las series que son propuestas nuevas o frescas, dales la oportunidad y te van a terminar atrapando. Pues sí. Bueno, bueno, este fue... ¿Dónde podemos seguir? Antes de despedir. ¿Dónde podemos seguir? En todas las redes sociales arroba elhotelbárbaro en mis plataformas digitales me buscan como elhotelbárbaro reproduzcan mi música, recomiendan mi música. Ahí estén pendientes al nuevo álbum que está saliendo sencillos cada tanto. Cada tanto. ¿Para verano tienes programado más o menos que salga o ya cambió el asunto? Pues no sé todavía. ¿Pero este año? Tiene que ser este año. Ok. Tiene que ser este año. Se llama El Roble. Ahí era de spoiler, ¿no? Entonces, bueno, este fue el podcast que ya existe. O tal vez no. O tal vez no. Nos vemos en la siguiente semana. Espero que os haya gustado este episodio larguísimo. ¡Chao! ¡Échale ganas!